Gracias a todos por venir. Empezamos ahora el turno de las mesas redondas, en donde intentaremos ampliar los conceptos que han sido tratados tanto en la jornada de ayer como esta mañana, poniendo un especial énfasis en el debate. En esta mesa en concreto, que nos acompañan Till, Trix y Helen Geleton, nos centraremos en el tema de los anarachivos. No me voy a meter yo en el berenjenal de definir anarachivos, porque creo que va contra su propia naturaleza, pero sí que son aquellos, no archivos más bien, o antiarchivos, que tienen su acervo material susceptible de ser clasificado por los métodos tradicionales de clasificación, o bien porque las estructuras tradicionales pueden resultar excluyentes, o porque en muchos casos también el propio material puede desbordar los métodos de catalogación. Aparte, sí que es verdad que son materiales que están en continuo debate, que se replantean continuamente, y que muchas veces varían en cortos espacios de tiempo. Por no hablar de que el leitmotiv, en muchos casos, es los propios afectos, y la energía y las ganas que se tienen en ampliar historias pues que han quedado escondidas o que no han tenido de alguna manera un altavoz dentro de lo que es las instituciones tradicionales. En este caso, Trix y Helen se centrarán en los fanzines feministas queer. Desde hace ya un tiempo considerable, los fanzines han empezado a formar parte de las instituciones, tanto a nivel estatal como internacional. En el caso del Centro de Estudios y Documentación del MACBA, sí que hay un número significativo de fanzines ya desde hace bastantes años. En este sentido, sí que es importante que la institución se empieza a plantear las preguntas de cuál es su responsabilidad a la hora de manejar material que puede ser sensible, y sobre todo porque una parte muy interesante de los anarchivos es que pone en cuestión la propia manera de archivar. Los anarchivos no solo se centran en el contenido, sino que también aquellas estructuras de clasificación han de ser coherentes con el contenido que manejan. No sé de qué manera, por aquí que están los archiveros del Centro de Estudios, no sé de qué manera esto se puede trasladar a una institución, pero sería un punto también importante. Nos acompañan Helen Geleton, que por si alguien no la conoce, es el alias de María Ángeles Alcántara Sánchez, forma parte del equipo Geleton desde 1999 con Jesús Arpal Moya, que está también por aquí. Su práctica artística también la combina con su práctica como investigadora y con la de la Academia desde el 2011. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Cuenca y posteriormente, esto sí que lo tengo que leer, en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, un posgrado sobre simbolismo renacentista y alquimia. Todos estos conocimientos los irá trasladando a su tesis doctoral titulada Un archivo del Do It Yourself, autoedición y autogestión en una fancinoteca feminista queer, que presentará a la Facultad de Bellas Artes de Murcia en el 2016. También destacar que durante el 2014 y el 2015, con motivo de la investigación de su tesis, se trasladará a México, concretamente a la UNAM, dentro del Programa Universitario de Estudios de Género, en donde se implicará con el proyecto Mujeres en Espiral, Sistemas de Justicia, Perspectiva de Género y Nuevas Pedagogías, en donde editará las publicaciones LELATU I y LELATU II, Trabajo, realizadas en el Penal de Mujeres de Santa Marta, Acatitla. Tiltrix es profesora de diseño gráfico y decana asociada en la Escuela de Comunicación del Royal College of Art de Londres. Dentro de su investigación es en torno a la pedagogía del diseño, la autoedición y el feminismo. También es coeditora, junto con Roger Sabin, que también está por aquí, de The Below Critical Radar, Fan Scenes and Alternative Comics from 1976 to Now, de su publicación bastante conocida, Fan Scenes, y el libro infantil de School of Art. Actualmente está trabajando en una coedición con Leslie Atzman, de Graphic Designer Reader. Tilt es también miembro fundadora de WD Plus RU, diseño de mujeres más unidad de investigación que pretende concienciar sobre el trabajo de las mujeres en la comunicación audiovisual. Pertenece a la International Society of Typographic Designers y a la Royal Society of Arts. Sin más dilación, prefiero que habléis vosotras y posteriormente daremos paso a una mesa redonda en donde sería genial si hay preguntas también que pueden activar el debate y que pueden ampliar la reflexión. Gracias a las dos por estar aquí. Bueno, primero dar las gracias a la organización, a todas las que me habéis invitado. Lo agradezco mucho, me hace mucha falta el reconocimiento, luego gracias. También decir que me sorprende que haya tanta gente, que yo estaba ya gastando bromas en plan a las 12 no va a venir nadie, menuda sorar las horas de los femeninistas. Pero pues sí, que mucha gente y lo agradezco. Y tenemos dos horas, entonces esto era una cosa que me preocupaba, no porque no pueda rellenarlas, pero bueno, para ver cómo hacíamos la dinámica y tal. Entonces, respecto a lo de ayer, que estuve como haciendo apuntes, como de lo que iba oyendo y vea que de alguna manera también lo trabajaba yo, pues lo que he hecho es como unas cinco imágenes para no extenderme más de 20 minutos, que es lo que hemos calculado más o menos. Hablaré yo, luego TIL, y luego podemos hacer una mesa redonda que va a ser con todas. Y entonces, luego de ahí, de esas imágenes, pues tengo más que podemos poner. O sea, estas me sirven como un guión, como yo normalmente llevo todo esto de la academia, del activismo. Hago unos dibujos, que es mi manera de pensar, como unos esquemas desde los que voy planteando cosas, ¿no? Que se hablaron mucho, pues por ejemplo, ayer era interesante oírlo pues en voz de filósofos. Y entonces yo decía, ah, mire si esto es lo que yo también. De otra manera, que también me lo he tenido que leer. Pero que bueno, que lo traigo un poco así. Entonces, tengo unas imágenes, que ya se pueden ver aquí. Este fue el dibujo que yo hice, pues el primer dibujo cuando me representé también, por primera vez, soy yo, y un poco idealizada, porque es un dibujo, un cómic. Con las gafas, me las he puesto y para qué. Entonces, bueno, y salgo con un martillo, ahora veremos, porque hablábamos mucho ayer de lo que se dice, ¿no? Y lo que no se puede decir. De lo que no se puede decir, no hablamos tanto, pero lo que se dice, lo que no. Y lo que se lee, bueno, y a mí me parece que las imágenes se leen también, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hago desde un archivo del Do It Yourself es leer mucho las imágenes, ¿no? Y los símbolos. Yo un archivo del Do It Yourself la comienzo en 2005, cuando participo por primera vez como voluntaria en el Leifes Barcelona. Digo, en el Leifes Madrid. Este es en el Leifes Madrid. Estoy un poco perdida ahora. Y, bueno, esto va a servir también de punto en común, ¿no? Porque cómo me acerco yo al mundo del fanzine y del fanzine feminista es a través, pues, del movimiento Riot Girl, ¿no? Y, pues, el Leifes sería como la consecución cuando ya son más mayores, que ya no son girls, ¿no? Y hacen el Leifes. Cuando ya saben tocar y entonces... Y el primero que se hace, o sea, es como una especie... Tiene un manifiesto abierto, se puede hacer de distintas maneras, es como una iniciativa, ¿no?, que se recoge y en cada sitio lo hacen como su versión local, por así decir. Entonces, se hace en Madrid y es la... Yo estaba aquí en Barcelona trabajando con Jesús en Geletón y decidimos que queremos participar como voluntarias, ¿no? Y ahí empiezo a recopilar o a ver que es, de alguna manera, como estoy participando de ello, me van llegando estos materiales y qué hago con ellos, ¿vale? O sea, en ese momento no estoy pensando tanto o no soy consciente que quiera archivarlos, sino estoy viajando mucho y no tengo espacio que voy a hacer con ellos, ¿no? Me he deshecho de una biblioteca, de una librería y estos como que se resisten, quieren estar conmigo, de alguna forma, ¿no? Y ahí empiezo a pensar un poco en todos estos materiales y para mí que empiezo en 2005. Luego, cuando lo presento en sociedad, por así decir, ya es en 2011 cuando he decidido que además pues quiero meterlo en la academia con todos los problemas que puede tener eso, las contradicciones, etcétera, ¿no? Y, bueno, y es cuando ya empieza, le pongo el nombre de un archivo del Duit Yourself que no fue siempre así, fue cambiando, ¿no? Como cambian las personas también. Al principio era un archivo Duit Yourself, música y dibujo, en iniciativas autogestionadas y sus ediciones. Después, un archivo del Duit Yourself, ¿no? Autogestión y autodición, que sería la parte de la tesis ya, en una fancinoteca feminista queer. Y luego ha ido cambiando, ¿no? También aún hay veces que uso un archivo y, bueno, aún así, ni siquiera esas etiquetas me servían, sino que iba cambiándolas todo el tiempo. Esto me parece que es importante. Es un lujo que me podía permitir desde la experimentación y desde la práctica artística y que, bueno, lo he usado, ¿no? Para ir. Entonces, una de las cosas que me encuentro a la hora de hacer un archivo del Duit Yourself, que es eso, ahí estoy yo, que me represento por primera vez, era una cosa que no hacía, me da mucha vergüenza, pero desde los feminismos veo que está bien lo de tener un referente, ¿no? Entonces te he dicho, venga, sí, me voy a dibujar yo. Y se hablaba también ayer de lo de tercera persona o primera, ¿no? En la academia se usa la tercera persona normalmente. La primera es como que no está muy bien visto. Esto incluso a lo mejor puede ser un poco castigado, ¿no? A la hora de hacer la tesis tienes que justificar que estás hablando en primera persona también, ¿no? Lo digo porque esto a veces depende de la perspectiva o dónde se mira. O sea, se suele, es como, no es que lo has dicho tú, sino que lo dicen otros, cosa que está bien, porque es humilde y también porque lo has aprendido de otras personas, pero bueno, quiero decirte que el punto a veces es distinto. Y desde los feminismos sí que se hablaba mucho en primera persona, ¿no? Era importante hablar de tu experiencia. Entonces aquí me dibujo y me dibujo también pues con un martillo. Con un martillo porque una de las cosas que hago, he citado, uno me ha dicho dentro de mi currículum que pongo, que estudié simbología, ¿no? Ponía, renacentista y alquimia, ¿vale? Esto es verdad, esto lo estudié en la UB con Raimon Arola dentro de toda, además, una escuela, ¿no?, a partir de los estudios de Barbour, de iconología y una de las cosas que usábamos era la repetición, ¿no?, para hablar de esos símbolos. Y entonces esos estudios que a mí me, bueno, siempre me habían gustado y la verdad que pude, pues, llegar a más, ¿no?, allí. Pero llegaba un momento en que me incomodaba esos estudios porque eran un poquito siempre como el sol, la luna, luego el latín lo fijo y estaba completamente sexualizado lo que era cada cosa y dónde tenía que estar. Y de vez en cuando, pues, había un andrógeno, bueno, entonces yo esos estudios me los llevo de una manera un poco, pues, ya no, no, pues, un poco más variada a los estudios feministas. O sea, eso es lo que había, el sistema que había usado allí me lo llevo al imaginario que veo en los fanzines que estoy recopilando, ¿no? Y entonces, por repetición, voy viendo, ¿no? Y una de las cosas, pues, aparece mucho el martillo, pues, es más de patriarca, ¿no? O sea, como también en unos cómics que voy leyendo, que puede ser, a la misma vez, también se usaba mucho porque venía de lo del do-it-yourself, que tiene esta parte, ¿no?, como la ética, do-it-yourself, pero también tenía mucho que ver con el hazlo tú mismo, pero también de arréglate tu casa, arréglate la moto, o que también venía de ahí y venía como una especie de hobby. Tiene como esas dos vertientes y entonces me gustaba esta parte como de que yo me lo hago, ¿no?, pero también un poco de destruir para volver a hacer. De alguna manera, que esto también se habló ayer, ¿no?, se hablaba del análisis, ¿no?, que decía que era destruir, que fue una cosa que me interesó, ¿no?, que apunté. Entonces, este era uno de... Bueno, como yo comienzo, ¿no?, con la presentación de un archivo del do-it-yourself, pero mientras que lo estoy haciendo, este archivo, que también había una cosa que me pasaba mucho, me decían, ¿por qué archivo?, ¿por qué no colección? Un debate. Porque Kacinjana es colección, ¿no?, o no sé quién es colección, tú porque era como que archivo parecía, en algunos contextos, que era incómodo, ¿vale? Esto va a pasar todo el tiempo y yo lo vivo todo el rato, en un sitio o en otro, ¿no? Estás ahí en medio, al final si soy experta es en la incomodidad, ¿no? Y decía, o sea, y eso está bien, estar también en ese sitio, ¿no? O sea, a la gente le va a gustar, a la otra no, yo quiero gustarle a todo el mundo, pero está difícil, cada vez más, antes lo llevaba mejor. Bueno, entonces, pues eso pasaba, ¿no? Ahí que yo estaba haciendo lo del archivo y, bueno, me decían, ¿por qué un archivo?, porque una colección. Yo ahí sí que tenía ya una intención y era más ambiciosa. Una colección, mucha gente porque decía colección, porque al archivo le molestaba, le parecía muy académico, muy, pues es verdad, biblioteca, museo, ¿no? Entonces, yo decía, ya, ya, pero, bueno, lo que hablábamos el otro día, lo de archiva también, o anarchivo, que ya lo veremos, que es como, archiva es como poner un orden, viene de ahí, bueno, de alguna manera, ¿no? Y anarchivo que sería como un archivo, como un arquista, sin orden, sin una cabeza, que tiene también relación con la cabeza, poner una cabeza, poner un orden, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, yo era archivo, pues le puse archiva, porque era una archiva feminista. Y entonces, bueno, eso también molestó muchísimo, sigue molestando, ya lo sabéis en el teledario, pero, o sea, es una cosa que molesta. A mí me gustaba también que molestara, ¿eh? O sea, en ese momento he decidido, de verdad, es que esto no hay manera, o sea... Y primero, de hecho, era música y dibujo, porque, bueno, ahora eso también es un tema como interesante, porque los lenguajes que yo veía se repetían mucho en los fanzines, ¿no? Y que a mí me interesaban también como gélito, como práctica artística. ¿Por qué se repetía tanto este tipo de lenguaje, música y dibujo? Llega la conclusión, y bueno, y aún la está abierta, de que eran herramientas, que esto también tiene mucho que ver, que desde la academia, por ejemplo, la música y el dibujo, ¿cómo se toca bien? O ¿cómo se dibuja bien es una, no? Que está, además, muy asociada, que luego lo veremos, porque esta mujer piensa mucho, pues sí, te titulian ello. Pero, o sea, con la línea, con el neoclásico, como cuando haces bellas artes y te ponen a dibujar el caballo del Partenón. O sea, hay todo un... O sea, no es nada inocente todo esto, ¿eh? Y en línea, y está relacionado con el blanco y negro, con la lectura, con lo escrito. O sea, hay todo un sistema, yo todas estas cosas las voy a ir como viendo, y veo que también coleccionan, hay una cosa ahí como, que parece como más desenfadada en lo que yo colecciono, y aquí ya, pues entra lo que a mí me gusta, como si el gusto fuera también, pensé inocente, ¿no? Entonces, pues bueno, como a ti te gusta, pues ya está. No, no, o sea, hay como una discusión. Y entonces a mí me gustaba lo del archivo, porque ahí complejizaba todas estas cosas, ¿no? Pues si voy a hacer un archivo y vamos a ver dónde vamos a colocar unas cosas y otras no, ¿no? Y qué es lo que entra y qué es lo que se queda afuera. ¿No? Hablábamos, o sea, también de lo que está, de lo que, pues si nos ha dicho, ¿no? O sea, eso también es otra cosa que veremos mucho, o sea, la ausencia habla mucho de un archivo, ¿qué es lo que no tiene? ¿No? Se puede hablar tanto como de lo que tiene. Y ahí hay una elección, por supuesto, y ahí, pues unas jerarquías, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a hacer lo del archivo me interesa porque digo, ¿qué va a entrar y qué no va a entrar? O sea, aquí no, eso me pasó con lo de la música y el dibujo, que fue interesante, porque a mí me gustaba mucho la música y el dibujo, pero luego me di cuenta que la música y el dibujo no tenían por qué tener los fanzines de música y dibujo el contenido activista que yo quería. Lo mismo, estaban publicando su trabajo hasta que llegara a un editorial y se lo sacara en pastadura, cosa que me parece muy bien, ¿no? Es un medio del fanzine también, el poder publicarte tus cosas, pero entonces a mí ya no me interesaba tanto, ¿vale? Entonces ya tenía que, o sea, que fui como definiéndome y eso era como una parte de una archiva, ¿no? Como ver cómo iba a ir entrando y que no, usar también este tipo de lenguaje de funcionamiento para ver en qué estábamos haciendo y haciendo la archiva pues me doy cuenta pues que no solo, o sea, que no estoy haciendo solo una cosa sino que estaba haciendo muchas, ¿no? Entonces me divido y le digo como en tres mascaradas, hago una trinidad de alguna manera de mi archiva, ¿no? Porque no era una sola y entonces aparece a la hora de archivar el personaje, estos son mis dibujos, de Miss Archive, que aquí lo que hago es como un juego, ¿no? a la hora de archivar pues me encuentro con este, bueno, aquí sí que hay un juego de palabras en inglés que aparte lo recojo de Ricardo Lamas que está en uno de sus libros, el de, en la, en la exposición de Archive desencajado, luego también podemos hablar de esto y pues tiene un libro que se llama Miss Media que justo habla como la representación, ¿no? En los medios de comunicación de la homosexualidad o mundo gay y entonces dice, bueno, yo cojo esa, eso, Miss Archive, ¿no? como prefijo cuando se pone que es como mal hecho o deshacer de alguna manera, ¿no? Entonces ahí estaba ese archivo, archiva de Miss Archive, ¿no? Y una de las cosas que hacía era como ver cómo iba cambiando ese tipo de etiquetas, ¿no? Y le pongo como un nombre, como un personaje. Luego hay otra parte que es la que os decía que es, no puedo evitar, Y aparte que me gusta y es lo que quiero, ver los de las imágenes, los símbolos, ¿no? Entonces aquí lo que hago, este personaje se llama Helenística Fénix, que es otro juego de... Pero esta ya ni siquiera es como una especie como de heroína que viene a contarme los símbolos que se repiten en los fanzines feministas y que juega con una representación casi conoclasta, ¿no? En la que ya hay con una representación pues animal, el gesto o incluso la naturaleza o otro tipo de representaciones. Y ahí hago como, ya sí que como una especie como de análisis o dibujo, archivo de imágenes que ahora os voy a enseñar. Aquí tengo mi trinidad para que la veáis. Y esta parte es otra, otra vez salgo, se tendría esto que sería un archivo al do it yourself que es cuando doy más o menos charlas, conferencias, voy a ferias, hago talleres, ¿no? Tendría mis archives que es la parte ya más de archivera que tengo por mi página web donde voy diciendo por ejemplo quién me ha regalado ese fanzine, cómo llegó ese fanzine a mí. Me interesa mucho cómo llegan las cosas. ¿Por qué me entero? Porque de ahí yo hago diagramas y digo este fanzine es... Y las palabras tampoco son, no, luego ya veremos porque yo le decía cambia mucho, ¿no? La fanzinoteca feminista guión queer y me dicen no, pero ¿y qué feminista y queer? ¿Sabes que a veces ya, es verdad, y o queer? No, pero con C-U-I-R. No, pero o sea, va cambiando y yo incluso voy cambiando, ¿no? ¿Dónde me voy colocando en ese momento? Entonces, bueno, lápiz por baqueta venía de cuando estaba haciendo el de música y dibujo y aún sigue y sería cuando yo voy, quiero ir a las ferias de fanzines y yo empiezo a hacer fanzines también, ya mayor, lo digo porque también con esto parece que a veces hay como que los fanzines como que son de adolescente que se te va a pasar, ya se le pasará. No se pasa. se siguen haciendo y ahí hago mi propia, que ya estaba aquí como un poco de broma, como editorial, distribuidora o motor que genera su propio objeto de estudio. Entonces, aquí cuando hago como lápiz por baqueta y bueno, si tengo también el símbolo, el lápiz por la baqueta que da música y dibujo y bueno, ahí iba haciendo mis juegos. Este sería como haciendo un guiño a los estudios que había hecho dentro de las tesinas que presentaba para la alquimia. Había un libro con esta intención de enciclopedia y de recoger todo lo que era la simbología alquimista del siglo XVII hasta el siglo XVIII que se llamaba Opus Medico Químico y tenía lo que era ahora mismo el número no recuerdo muy bien Jesús Tito ¿cuál era 112 esferas? 272 No, esas son las mías estas son las menos creo que eran 162 y las mías son 172 bueno, había 162 esferas les llamaba que recogía todo lo que eran los personajes la iconología de lo que había sido la simbología en alquimia durante el mundo desde el principio hasta el final el final que era el mismo autor era Johan Daniel Milius el último que será gracioso bueno pues me gusta que se incorporara también él ahí y entonces yo lo que hago es observar ver mucho los mensajes lo que se está viendo en los dibujos en las camisetas en las chapas porque el fanzine no se quedaba solo en el papel en el maquillaje en todo lo que en las manifestaciones yo iba viendo como lo no dicho cuando llevo en la camiseta ya lo estás diciendo también esta cosa de que se lee todo el tiempo entonces lo que hago es ver todas esas que se van repitiendo y hago como un archivo visual transportable para cuando piden que lleve mi archiva pues a veces si no tengo los medios porque las cosas son muy precarias a veces las condiciones no son las que te gustaría y también luego ya lo hablaremos cuando empiezo también a exhibir mi archivo al principio quiero ir con todo con todas mis niñas muy generosas y luego al final me di cuenta que no es una cuestión de ver quién la tiene más grande no pasa nada puedes llevar menos y bueno este tipo de cosas o una selección y empezaba lo interesante lo que te cabía en la maleta o sea dependiendo de las cosas y esto pues era una de las cosas que yo por ejemplo podía llevar o comentar o hablar como un archivo que recogía también y hablando de estos eran apuntes míos cuando estaba en el PUEG allí en México entonces textos que estábamos leyendo y bueno me hacía mucho pensar esta idea ¿no? de el archivo que está relacionado con la biblioteca con el museo incluso no con el mausoleo el sitio donde entierran a los hombres ilustres entonces toda toda esta idea ¿no? de sí de la bibliografía incluso ¿no? del conocimiento transmisión de conocimiento sería un poco lo que lo que hace el archivo ¿no? pues entonces yo hice ahí como esta especie de dibujo y pensando qué podíamos hacer para que esta imagen ¿no? que vuelva a ser el Partenón ¿no? de alguna manera bueno es que lo he hecho muy esquemático pero sí y la imagen que vemos ¿no? vamos por un parque ¿dónde está el museo? ah mira pues el dibujito ¿no? es el de la UNESCO también ¿no? entonces esto ¿no? a ver ¿cómo podemos cambiarlo? porque está muy fijo ¿no? lo veía con su frontón y entonces yo bueno pues una de las cosas que proponía esto ya es que lo tengo tatuado y todo es darle la vuelta o ¿no? para que fuera yo decía como para poder girarlo para que los aires le influyeran para que ¿no? pudiera bajar un tentempié también ¿no? como que la academia ese museo o esa bibliografía fuera eso pudiera girar también ¿no? menos pesado y esta era bueno una de los planteamientos lo que os digo era todo así como dibujos ¿y cómo hacemos eso? ¿no? esto era una cosa que ayer creo que mucha gente estaba como pensando y bueno pues esto es que más me hago yo esto lo he trabajado con Andrea también que está ahí hicimos una presentación y era yo decía cómo podemos cambiar ¿no? o sea cómo hago yo también dentro de de mi archiva para ir incluyendo cosas ¿cómo hago esto? de darle la vuelta ¿no? y entonces yo lo hacía pues también desde como la experiencia así como recorrido ¿no? la bibliografía como autorretrato bibliografía como autorretrato lo proponía yo cuando estaba en bueno es un trabajo que llevamos también con Geletón de hace tiempo de listas de bibliografía que dicen o sea tú te haces bueno ves la biblioteca una persona y te puedes imaginar un poco por dónde va ¿no? entonces pero eso igualmente en la academia cuando te vas a apuntar a un seminario tú miras estos libros ¿no? más o menos sabes por dónde va ese seminario y si bueno yo sí a lo mejor no porque no conoces esos autores bueno pues ya es algo o sea todo eso es algo ¿no? pero no los conoces y luego está metiendo los mismos nuevos que no son siempre los mismos que también está bien entonces bibliografía como autorretrato yo lo proponía porque a la hora de que hiciéramos por ejemplo cuando me dijeron que hiciera mi primer ensayo ¿no? dije bueno aquí tenemos que ver o sea o ser un poco como conscientes responsables a la hora de a ver que autores meto porque esto viene también de una anécdota de una noche tomando cerveza con una amiga muy preocupada por la tesis y entonces me dijo pero muy inocentemente ¿pero a quién cito? ¿a quién tengo que citar? para probar y es que es verdad hay unos a quién hay que citar de hecho si no los citas va a tener problemas y luego la gente que va los tiene que reconocer porque te tiene que poder preguntar luego es que sí pero es que ahí hay un lío bien caro entonces ¿cómo vamos a ir metiendo con... bueno pues yo proponía como una especie de cuota o que esa bibliografía hablará de ti ¿no? y pudiera ir metiendo una cuota que es necesaria en la que por supuesto es tener clase raza género e interseccionar a ser posible que lo sea entonces luego es entonces bibliografía como autorretratero un poco ser responsable con quién vas a citar de quién vas a hablar y cómo de hecho lo mismo puedes buscar una autora que revise ese autor no sé lo justificas eso te puede hacer la academia te da permiso para eso luego ya como te puntué otro tema pero tú puedes hacerlo luego está bibliografía como autorretrato entonces sería ese estado luego resistencia bibliográfica a mí que me pasaba iba a los seminarios yo tenía muchas ganas de leer o buscar algo en la que yo me sintiera un poco reflejada ¿no? y la verdad que una de las opciones por las que fui a México fue porque paseando por la UNA cogí un programa y leí la bibliografía y dije aquí quiero venir yo sí fue así y me costó trabajo porque no es fácil pero a dos años fui conseguí la beca en el programa de estudios de género bueno entonces una de las cosas que me pasaba en los seminarios es que había días que por ejemplo pues sí se hablaba de Ranciere o se hablaba de Foucault y cuando se hablaba de Ranciere o de Foucault todo el mundo hablaba igual bueno casi se repetían es como Odisea 2001 no hace falta que la veas ya puedes decir cuatro cosas pero es tan fuerte que lo repetimos tanto que no nos damos cuenta que no hacemos lectura crítica o sea que te lo has leído y has repetido lo mismo o sea que esto me pasa a mí que a veces estoy hablando y digo ¿quién está hablando por ti, Gélez? o sea si tú no piensas eso pero lo dices es verdad es como algo que le dan un botón y tú lo dices y entonces bueno lo de la resistencia bibliográfica venía porque era como ya hay que leerse al maestro y no era antiguo bueno lo que se repetía muchas veces a mí me daba como no sé soy así como manía pues no me lo voy a leer ahora porque tengo mucho que leer me lo voy a leer después porque eso yo hacía como una especie como de resistencia bibliográfica de la pila del libro pues lo ponía al final o sea no es que no me lo vaya a leer pero es que si no no van a entrar nunca las otras el paso de tiempo es limitado la tesis tengo una fecha y si no la cumple la tesis es muy buena tenía que hacer pues sí y eso pasaba también con mi archiva que eso es lo que diré ahora no me interesaban todos los fanzines yo al principio sí me encantaba la música el dibujo que entraran todos pero luego me di cuenta que no no me interesaban todos no tenía ese ese carácter que le pasa mucho también a los coleccionistas bueno yo hablo así como si fueran que no tenía nada que ver conmigo que luego yo también tengo que yo no yo no soy nada fetiche yo lo coleccion luego sí tengo mis cosas también pero por ejemplo que es como se dice completista ¿no? tengo que tener todo esto eso pasa mucho ¿no? pues no eso para mí no era algo interesante pero bueno que me estoy perdiendo bibliografía como autorretrato resistencia bibliográfica era esa ¿cómo podemos hacer? pues lo mismo trasladando ¿no? en el momento espacio puedo leerlo luego o lo mismo ahora necesitamos leer otras cosas o pensarlo y luego estaba dentro de este esquema ¿no? lo de la cuota que comentaba antes como una manera de meter en la bibliografía y contestar que era cuando tú ya puedes contestar al autor que esto vendría un poco cuando eres fan de alguien o que te ha gustado mucho porque es lo que te han enseñado y tú has aprendido pero pasa el tiempo lees otras cosas ves otras cosas y de repente ya dices pues si es que a mí no me gustaba tanto o ya no me gusta tanto porque no lo entiendo así no es cuando le contestas que es como antifan que es lo más fan del mundo si lo piensas ¿no? porque realmente conoces el autor no es esta cosa que entonces está ahí en este sistema de cuota y en este sistema de cuando puedes contestar a tu autor no son vacas sagradas o sea como bueno no me gusta decir esa palabra pero entonces cuando ya pueden ¿no? como replicar un poco y luego la cita y las consecuencias del uso y que a todo este esquema yo le llamo el peso del libro pues tiene un peso hay libros que no hace falta ni que los leas ¿no? ya sabes o sea y son pesados y duros y con algunos te dan con la cabeza y todo pero la cita y consecuencias del uso es como también ser responsable ya no de lo que has metido en tu bibliografía sino ¿qué consecuencias tiene estar citando todo el rato eso? ¿no? pasa a veces bueno yo pues desde los feminismo y activismos incluso pues a veces también claro siempre dicen que estamos enfadadas pero es verdad a veces ¿no? y entonces yo me enfado a veces ¿por qué siempre se está repitiendo? ¿qué queremos decir con eso? a ver si le damos ya una vuelta porque si no te atascas y no puedes avanzar ¿no? y te duele porque estás como y es como eso que parece que no se puede decir ¿no? una de las cosas que yo decía con mi archiva y que me interesaron mucho ¿por qué haces lo de los fanzines feministas? fue porque vi que eran aquellos fanzines yo les llamaba como que hablan ¿no? de aquello que no se dice cuesta decir o te dicen que no digas ¿no? y eso era como una cosa que a mí pues me me llevó a hacer la archiva entonces bueno y aquí esta parte de aquí sería ya como más lo que he traído como imágenes prácticas de como donde fui participando y tal pero le comentaba ¿no? a mis compañeras que esto podía ser luego si no como para poner ejemplos o para ver ¿no? porque ellas son nada más 27 me he pasado un poco pero así como volviendo un poco a a cosas que que quería decir como igual que os he puesto como ese esquema lo de darle la vuelta a la academia una archiva por ejemplo una de las cosas que me hago como marco y que sigo haciendo porque ahora quiero pedir la beca postdoc y me cuesta muchísimo trabajo entonces y tengo que tener un marco y todo esto pongo archiva como marco teórico archiva también como propuesta para hacerla personalmente o sea ya como una práctica ¿qué haces tú con tus cosas? o sea una archiva performada ¿no? incluso y además desde un archivo feminista o sea llevarlo a una propuesta en la cual esta idea de archivo biblioteca academia museo mausoleo que hacemos como lo reconvertimos luego el fancine que es como este juego de palabras ¿por qué? porque a mí me interesan mucho los fancines ¿por qué no estoy coleccionando? ¿por qué no estoy archivando? estas cosas pues sí lo que comentábamos antes porque era una herramienta no para mí el fancine siempre digo que es como un regalo porque nadie te lo ha pedido en principio entonces habla de muchas cosas pues sí porque no te van a no son de encargo por así decir y entonces pues el fancine como marco teórico lo pongo como pues publicaciones realizadas a partir y muchas veces el colectivo y el individual también el percine el que cuenta cosas personales ese también me interesaba mucho como ayuda al colectivo incluso luego de eso hablaremos si queréis luego porque es un punto en común que tenemos y luego mirar pues o sea dentro de mi archiva si es cierto que yo lo que intenté también era hacer un archivo que eso no sé muy bien cómo nombrarlo pero son fancines en castellano en úscara en catalán en fabl o sea como por ejemplo en México he intentado tener que ya tengo algunos en Nahual algunas traducciones en Otomi o sea cómo llamarlo no lo sé al principio hubo como una etiqueta dentro en muy paréntesis que podría ser hispano pero yo tampoco me siento cómoda si tengo que decir que era un poco en contra para con que es que no me gusta solo decir contra esta idea que para hablar de fancines solo se hablaba o cuando yo hice la tesis solo pero bueno esto pasa porque son los cultural studies es una influencia muy anglosajona y entonces era un poco ese archivo mi referencia que era muchas veces yo decía que no era tanto el norte oeste de Estados Unidos sino el sureste que el primer fanzine que me leí yo era de Murcia de la manga del mar menor era el Arrayogel de aquí de los 90 también entonces era pues eso no también ver esa pues esa traducción o lo que se supone porque siempre se decía el origen del fanzine feminista en los 90 luego eso también lo podemos hablar me ha pasado cosas que te preguntan cuando haces una archiva yo mis fanzines empiezan a partir del 90 mi archiva mi colección porque es la gente que yo conozco en lo que yo estoy guardando en lo que yo estoy participando es muy desde el activismo yo participo luego ese fanzine entra en el archivo también conozco y hago que pase era una manera de que iba y entonces cuando alguna vez he hecho una exposición decían es que ella tiene fanzines originales de los 70 y yo no espera este fetichismo como este que vale más no de los 90 y aparte pues aún no son originales normalmente no esa era como pero bueno que eso es como otra cosa que me ha hecho gracia porque muchas veces es como que manía que luego si he trabajado con el archivo de los 70 a partir de lo de Candelas Feministas o sea que no es que no quiera pero partía de una pauta que era los fanzines en los que yo he participado gente que yo conozco que son colegas y bueno y bueno luego hace preguntarse ¿ya no? siempre ya no sí, yo creo que podemos dar paso a Til y luego hablar hablar todas que hay ganas que no? That was so wonderfully eloquent. But I think what's really heartening is we're saying very similar things but different generations. So you've said it all for me, but I'll just repeat it. I think what's also quite interesting is that you have taken on the character, your persona. And I think where I'm coming from is the narrator. So I'm doing a narration. So you're going to have to bear with me. I'm going to read a little bit of a story. And I think it's important for me in terms of thinking a little bit about reflecting on my collection or archive. And we can debate whether it's an archive or a collection when I'm finished. But I stopped actively collecting in 2010. And I think there's a number of reasons for that, which we may go into in a Q&A. So from 2010 till now, and this is why I thank very much the organizers for letting me have an opportunity to look back at my archive, which I still have. I haven't given it away yet, and to reflect a little bit about what the archive actually meant to me as an individual, but why it still resonates with me. And I think this picks up on some of the things that you were saying in terms of you don't want to collect everything, but there's just things you know you want in that collection. And so, you know, how do we deal with kind of the emotive aspect of collecting as well? So let's get the slides up. I don't speak Spanish. How do you get the... Just to make it big. Yeah. Como es? Ah, there we go. Great. Thank you very much. So bear in mind that this talk takes as my initial position of being an academic, being a graphic designer, and also being a historian, and one very much interested in the kind of act of collecting. And I'm quite interested in looking in particular today, although my archive is comprised of many different kinds of fanzines from many different kinds of perspectives, the perzines as well as the punk and the riot girl zines and the femzines, as Helena was mentioning. But I'm quite interested in terms of what I want to look at today, how narratives of women's history are actually constructed, and raising those questions about, you know, by whom and for whom. So what is this collection actually for? What does it actually do? Now, my archive is a working collection. It does evolve. It's not static. It is used. It doesn't just sit on the shelves. It's very much activated. It's a catalyst for a lot of my thinking. But what I've collected and the positioning that I've given the collection is therefore very much about a particular kind of history. So keep that in mind as well. And I think this is something that any individual institution actually creating an archive is coming from very much a particular positioning of that archive. But my archive was also useful in that it became a mode of analysis. So again, as I said, it was a catalyst for thinking differently about these independent self-published productions, which I think are amazing objects. But it does involve looking at what it does privilege in terms of different kinds of voices, what the relationship between the collector and the fanzine producer might be, the narratives and the kind of historical memories we heard yesterday evening as well, and what that actually raises through not only the production of these zines, but the collecting of the zines, that act of collection. And it looks at some of the debates which you've already raised in terms of being in an academic institution and writing about fanzines. And Henry Jenkins has talked a lot about this in relationship to science fiction fanzines. So how are you at once a participant, but also an observer? And also as a historian, how do you look back on something that's quite personalized in terms of the collection? So really this talk is looking at how might a collector and her collection inform the construction of feminist narratives, but particularly for a graphic design history, which again is my positioning. It's coming from graphic design. So the visual is absolutely important and key to what I do. Great. The story. It should be clear by now that I'm passionate about printed fanzines, a term which is a conflation of fan and magazine. Zines can be quirky and reflect diverse and personal worldviews. They are situated outside the mainstream and fly below critical radar. Zines offer an ecology of independent publishing, unbounded by traditional graphic design or literary conventions. Production is low-cost and low-fi. Distribution is informal and networked. Zine producers seek like-minded readers to share subject passions. Zine readers want to connect. Zines are at the same time personal and political, whilst acting as catalyst for community building. They are immediate and in fold materiality. Their message is urgent. Their graphic language and mode of production is visually telling. Zines are part of a historical trajectory of printed forms of communication that thrive outside the mainstream. The zine can operate as a community newsletter, a political zamzadot, and a countercultural magazine. Zines are graphic ephemera and inform a history of graphic design. Now, my positioning and the kinds of zines that I have collected over the years, therefore, have a history to tell. I grew up in an American middle-class household where my parents were actively involved in the arts. My father was a painter turned graphic designer, and my mother had studied journalism at university. I grew up in Austin, Texas, a capital city which continues to be known for its countercultural activities. Keep Austin weird is its mantra. Got to keep the New Yorkers out of Texas. I was keenly aware of the underground press from an early age. The broadsheets reflected a distinctive cultural and social shift. In Austin, this was found in the plethora of head shops, a vivid music scene, clubs such as the Armadillo World Headquarters and Soap Creek Saloon. It could be argued that the city reflected a much bigger cultural, social, and political revolution globally. My father taught at the University of Texas from the late 1960s, and it was not unusual that copies of underground publications or mainstream magazines with an edge would be stacked up on his desk, such as the satirical Mad Magazine, satirical Mad Magazine, if you know it. Quite an amazing and very, very cutting-edge publication at the time. And less known, The Rag, a local countercultural newspaper which ran from 1966 to 1977. Now, The Rag carried stories on radical politics, anti-war and pro-civil rights, on women's liberation, all with its own brand of alternative humor. Jim Franklin, an Austin artist, designed many of The Rag's covers, establishing a decidedly surrealist take on the state's armadillos and political figures. These publications were visually stunning, drawing on the graphic language and colors of psychedelia. And I say that about publications such as Oz and It and Friends, which may be more recognized widely. Typography and hand-drawn illustrations reflected vibrant, amorphous shapes and LSD-like visual moments. Underground publications were mouthpieces for disseminating a new kind of cultural revolution that pushed at the edges of censorship and representation. By the time I got to university, Austin had become a mecca for late 1970s punk bands, accompanied by a plethora of punk fan magazines. A different visual aesthetic had emerged from the countercultural broadsheets, graphically black and white, raw, energetic, immediate, and loud. Zines captured a fleeting moment in time, and it was in this spirit we didn't see the need to hang on to these zines. Once read, they were passed on to friends or even thrown away. It wasn't until a decade later that after I moved to the UK, that a designer friend of mine retrieved a copy of Sniffing Glue, produced by Mark Perry from 1976, from a trash skip near his flat in London. Destined to be forever lost, my friend knew that I had an interest in graphic ephemera. He presented it to me as a birthday gift. I guess it was from that point onwards that my UK punk collection was established. Now, Sniffing Glue is interesting, and it had already established itself as a significant anti-establishment publication. Its producer controversially citing that it was the first punk fanzine. The zine reflected the do-it-yourself attitude of punk, which gave an uninhibited voice to a generation of producers, to punk bands and fans. Mark Perry, its producer, reflected in 2016 about the role of punk fanzines. He said, if you wanted to get your voice out there, you had to actually do something. And you've borne this out with your publications as well. When you started a fanzine in the old days, you had to physically cut and paste the materials. You used felt-tip, pen, and cow gum to physically cut and paste it together. And then you'd go down to the local photocopying shop. Or in many cases, as we'll see, you go to your father's studio and use the photocopying machine after hours without anybody knowing about it. It was still free at that time. They didn't have the cards. So I was excited about the politics that the zine's graphic language represented and what motivated zine producers to publish in this way. I was also intrigued about how far the zine network extended and what zines might be provided in terms of personal and or social histories of the punk movement. Now, fanzines, I would argue, represent narratism and action. In other words, a place for others where stories are told and performed. Sniff and Glue visually reflected the voice of Mark Perry and subsequent collaborators who were actively involved in shaping the punk DIY style of music and its associated lifestyle. Now, by the 1990s, I was hooked on collecting and making weekly visits to London's now-defunct radical bookshops, including Compendium and the independent music store Rough Trade, where the latest printed zines were on sale. The search for increasingly rare zines meant also trips to zine fairs and antique bookshops. Now, only a handful of prominent figures make it known that they were serious collectors. For example, John Savage, author of England's Dreaming, whose collection was eventually acquired by Liverpool John's University, and Toby Mott, who controversially in the 2000s has capitalized on his punk collection with a series of international exhibitions and accompanying books. On the other hand, librarians like Simon Ford, who were on staff at the National Art Library in the Victoria and Albert Museum, became instrumental in the acquisition of fanzines for institutional collections. For example, the V&A's acquisition of Tony Drayton's archive and early punk zines, which included Drayton's old publications, Kill Your Pet Puppy, and this very famous series of zines, Ripped and Torn, which was one of the longest continuously run punk zines in the UK. Now, it was through the network of punk zine producers that I met Liz Naylor in 1993, who had previously co-produced with graphic designer Malcolm Garrett a seminal Manchester zine called City Fun. Naylor was founder of Catcall Records, and in 93 was manager of Bikini Kill and Huggy Bear's UK Tour. Liz was incredibly generous and introduced me to the UK and US Riot Grrrl scene. She knew my fascination in punk and thought the fanzines emerged out of a growing network of bands and feminist DIY culture would hold similar interest. I had recently begun a PhD at the University of Reading, where my focus was on the graphic language of punk fanzines. Riot Grrrl, however, provided me with a contemporary reading of punk's appropriated language, drawing from 1960s and 70s feminist protest symbols and slogans. Now, Riot Grrrl zines form a part of a history of feminist independent publishing, from Gloria Steinem's Ms. Magazine, which started in 1972, which for me was an education in America's burgeoning 1970s feminist movement, to similar publications operating in the UK, such as Spare Rib, which ran from 1972 to 1993, and Shocking Pink, which ran sporadically between 1981 to 1992, run by women's collectives in the UK. The main topics in these publications dealt with contraception, sexuality, queer issues, violence against women, as well as women, culture, and music. And I just want to point out, I know it's quite small, but on the left-hand corner you can see the chords for the guitar, and this is a direct take from punks. You only need three chords to create music and all that sort of thing. So, pictorial tropes in the Riot Grille zines included references to Hello Kitty, Stars and Hearts, Crosses as Kisses, Angel Wings, and Wonder Woman and other comic heroines. The content of these zines, however, could be challenging in the sense that they included stories about self-harm, sexual abuse, body dysmorphia, anorexia, mental health, and the exclusions of race and sexuality. Sometimes the graphic language of the zines provided a counterpoint to these stories, thus creating a specific tone or atmosphere. This was very different to mainstream male-dominated punk zines and the indie music zine more broadly. Although a few years older than most of the Riot Girls I met, there was something which resonated with my position as a feminist and educational activist. I could see immediately how the zines produced by and for Riot Girls set out to be independent platforms for young women to voice their positions on feminism and queer core. Zines set out to celebrate and distribute information on the arts, music, and related areas of performance that were expressions of an emerging movement. Much in the same way that punk had, Riot Girls zines were recognized early on as a form of documentary evidence, capturing in print a paradigm shift out of a kind of social, cultural, and political activism. Through the words, images, and editorial positions of producers, the fanzine was influential in the formation of a cultural and political movement, one that soon took on an international dimension. Now, my primary interest in Riot Girl was as an academic researcher, but the act of collecting in this context became increasingly problematic. Specific questions emerged through the process of research, including what kind of critical distance is needed for the study of zines when they were literally in the process of being produced. How as a collector and researcher do you maintain an objective position on the material when you are also a participant, however much you are on the fringe? In what ways does your presence in this role impact what is produced? And how much does an insider knowledge inform your understanding of the material? Now, these are questions that are being addressed in a number of books and articles since the kind of heyday of Riot Girl's initial formation in the 90s. And Kate Ihorne, who's a U.S. academic, writing on Riot Girl zines in her book, which came out a few years ago, called The Archival Turn in Feminism, and I highly recommend it, conveys that she's interested in feminist archives and its emphasis on understanding these spaces as repositories of not only affect but also order. She argues that archives are not about preservation and the past, but have become an apparatus to legitimize new forms of knowledge and cultural production in an economically precarious present. Now, the process of collecting is in itself a political act. My collection is personal. It is steeped in memories of exchanges and encounters. Riot Girl zines were given to me by their producers. Others were sent to me via the post, and I also attended zine fairs and Ladyfest events. I was very conscious of how and what I was introducing to my collection, and in the process I was always asking, who is the collection for? I asked, how might a collector in her collection inform the construction of feminist narratives? for a graphic design history of zines. At the same time, I held a heightened awareness of the potential impact, however small, my collecting had in framing the knowledge, history, and cultural production of Riot Girl. Now, similar questions are not lost on many of the women who are involved in producing Riot Girl zines. Fanzines seem to resonate with librarians, and there's a number in the UK who are quite instrumental in collecting zines of all kinds, including the Riot Girl. And some who actually brought together these zines as part of their own documentation of feminist practice. There are librarians who are responsible for introducing zines to public libraries, university and special collections, as well as we've seen with Simon Ford in the national libraries. The Glasgow Women's Library, for example, collected zines produced as part of Ladyfest Glasgow in 2001, a practice picked up in 2002, with over 50 Riot Girl fanzines donated from the organizers of Ladyfest London to the Women's Library, which is now housed at the London School of Economics. Now, in the US, the papers of Kathleen Hanna, one of the main figures of the Riot Girl movement and co-producer of the zine Riot Girl, are housed at the Fales Library and Special Collections in New York. The holdings take accounts of materials generated between 1988 through to 2015 and consist of zines, graphic ephemera and writings reflecting Hanna's activism, artistic production and also significantly for us, the participation in the Riot Girl movement. Now, her collection is one of many significant holdings from donors who are active in the Riot Girl movement with women such as Joanna Fateman and I noticed her book is actually in the museum's collection upstairs. Lucy Thane, who's a British filmmaker and has done some amazing films on documenting Riot Girl as it was happening and Molly Newman who is a member of the band Bratmobile. Now, to take that to the next level, in 2011, MoMA's exhibition, the Museum of Modern Art Looking at Music 3.0 included music by Kathleen Hanna and Le Tigre as well as films and photocopied zines which promoted DIY culture and feminist networks. Now, the New York Times journalist Melina Reisig observed that supporting other women was part of the Riot Girl's message from the start and so I think it's significant that Hanna's collection has ended up as part of this exhibition at the Museum of Modern Art in New York. So, for the zine purists, the display of zines at major New York art institutions can be disquieting. Zines become historical artifacts and emerge into a highly visible and contested space. It is the move from amateur producer to artist that this is the antithesis of an intended personal and intimate communication experience of the printed zine form. This could be read as an act of selling out and removing the zine out of its intended and more authentic experience. On the other hand, exhibitions have the potential to be discursive formations with multiple fields of possibility activating critical exchanges and I think this is absolutely key to the extension of Riot Grrrl. Now, the question of what happens to the interpretation of zines as they move from a collection or archive into a museum space is one to consider. Such a shift also raises a question about the role of zines as agents of change or having political effect. Now, Janice Redway, who has written extensively on communication and gender studies, observes of the afterlife of zines where the literature is in itself a political intervention. zines are imported into new social and institutional venues to extend their lives and augment their rhetorical effects to garner them for a new, perhaps larger audience capable of extending and building on their radical claims. The implications of this afterlife is problematic and asks us to consider how we begin to understand the construction of everyday lives and feminist narratives from the 1990s to present, the ways in which zines as graphic artifacts are collected and who ultimately has access to these. By bringing these zines together in my collection, patterns emerge and the archive becomes a mode of analysis. One of the primary motivations for the collection was the desire to present a fuller and more accurate history of graphic design, which considered zines as an integral part of this history. The collection presents a subjective history. It also questions whose history as each zine represents a different voice with personal approaches to the way in which the zine is illustrated, written, and bound together. As the historian Keith Jenkin writes, history is never for itself. It is always for someone. I was interested in alternative forms of amateur self-publishing as represented by punk originally and later for Riot Girl highlighting women's voices in the creation of feminist graphic languages. At the same time, my own collection became a catalyst for meeting new people and a way of entering freely into punk and feminist-inspired networks. This collection creates a narrative of history and contributes to an act of meaning formation where there is no end of interpretations as each person who comes to see the collection provides a new experience. Now, in conclusion, in reflecting upon the title for this talk, which was raising women's voices, self-publishing in the Zine Archive, I proposed that without young women who were active in the production of Zines, the rally cry Revolution Girl Now would not have been heard as widely as it was and still is. Zines played a crucial role in the creation of a communication network which eventually became an international movement. It is for these reasons that these Zines deserve to be archived. However, an archive is never neutral and we need to be mindful of the politics around collections. Riot Girl zines and other feminists inspired zines may be in archives but the Zines still exist and has important things to say. Thank you. Thank you. Bueno, de todo lo que de todo lo que habéis hablado hay una parte que me interesa personalmente mucho que es como empiezo de nuevo de todo lo que lo que habéis comentado sí que a mí personalmente por estar en el contexto del MACBA sí que me interesa mucho ver cómo se trabajan esas fricciones que también creo que son muy necesarias entre este tipo de anarchivos o colecciones porque sí que dentro de los anarchivos no es tan clara la diferencia de cómo pueden llegar a convivir. O sea, por ejemplo, sí que se me ocurre que maneras como existían al principio como bueno, que algunas instituciones se iban manteniendo como cuando determinado determinadas colecciones de fanzines o determinados anarchivos empezaban a estar en un punto digamos cool o fashion eran absorbidos totalmente por una institución a través de una compra tal cual. Sin embargo, creo que que ahora mismo sí que se está caminando mucho más hacia activaciones como puede bueno, como puede ser un ejemplo el archivo desencajado o lo que posteriormente la colaboración que va a haber con anarchivosida o incluso el repensar esa manera de relacionarse en conversaciones como estas. No sé si eso es un ensayo que también puede llegar a ser erróneo pero pero creo que es interesante quizás también ver si hay alguna manera o hay algún camino abierto por donde podamos introducir esa relación entre los anarchivos y las instituciones que vosotras que manejáis los anarchivos desde desde la primera persona podáis ver de una manera un poco más clara. no lo sé una reflexión que se me ocurría súper sencilla de contestar y me enseña a lo mejor también algún tipo de imágenes a la hora porque lo que yo he hecho es como con lo que había ayer o dentro del contexto que he visto en el seminario como decir bueno pues dentro de lo que yo estoy trabajando vengo con esto que yo he pensado que lo mismo puede ayudar pero este es uno de los temas también cuando he decidido hacer lo del archivo que también lo separo de colección respecto a la ambición de vamos a poner un orden que orden vamos a poner como señalando esa parte pero que no deja también de esas colecciones cuando entre en la academia o sea en la academia que para mi academia pues es museo también y empieza así a aparecer por ejemplo la primera exposición que yo hago de mi archivo es en el museo universitario del Chopo en México porque tienen una fancinoteca ya tienen fancinoteca luego bueno ahora hay muchas fancinotecas también en Murcia en la biblioteca regional hay una una fancinoteca y entonces ¿cómo entran? por ejemplo de los ejemplos que habían porque es que en Estados Unidos pues sí que tenían el ejemplo de la Riot Girls Collection en la Universidad de Nueva York que ese fue cuando Kassim Hanna cantante de bueno Bikini Kill etcétera decide que va a dar o sea yo la veo en una entrevista en la tele que me mandó una amiga como esto te va a interesar y dice que va a dar su o sea que va a ceder su archivo a la Universidad de Nueva York pues muchas de nosotras o sea no tradición como pero a la misma vez yo pensé pues no pues si está bien oye porque no vamos a poder entrar y esto también se tiene que historizar ¿qué pasa? pues gestor y ya ¿no? o sea vamos a ver cómo lo hacemos claro que es que también habían esto es complicado lo que decía también muchas veces esos fanzines nacían pues sí contracultural ¿vale? porque no estaban dentro contracultural es que no está dentro de lo que es la cultura hegemónica ¿no? era contra para con que yo digo también ya para porque también eran para entrar pero no para entrar como está hecho entrar de otra manera porque lo que quieren es cambiarlo o sea no es entrar solo por entrar porque las condiciones no van a ser las mismas que las que creo que hay que tener a la hora y creo que lo bueno que tienen este tipo de archivos o archivos es que no sirve y por eso digo aparte como llevarlo a nivel personal o sea como practicarlo por las mañanas yo que sé igual que corre mira a ver qué haces con tus cosas o con archivos ¿no? o sea porque es lo que nos está permitiendo o está haciendo a la institución de alguna manera también pensar ¿no? no solo la crisis que también es la que ha hecho creo que entre determinados fanzines estás diciendo por compra compra cuando hay suerte y hay veces que ni que compra y tampoco suerte que muchas veces son colecciones que la gente o sea no tenemos el espacio tampoco ya ¿no? para mantenerlo eso también tiempo dinero y muchas veces te dicen pues lo doy a la institución que tienen eso también era ahora ya no se dice eso pero antes era que tienen escáneres buenos que a mí eso me ponía o que tienen servidores ahí y yo me ponía muy nerviosa así porque además lo que hablábamos el otro día pero eso lo hubo en un momento ¿no? a mí lo primero que me preguntaban estoy monopolizando la pregunta luego te voy a cuando hacían el archivo en mi archivo me decían primera pregunta ¿cuántos fanzines tienes? segunda ¿los tienes digitalizados? ¿esto para qué me servía? pues igual cuando me decían que me tenía que leer este autor para decir pues yo no voy a hacer eso ¿no? era como pues ahí sí que tenía como un poco de contra archivo ¿qué pasa? con la cantidad ¿tú sabes? el tiempo que yo tardo haciendo listas para luego cambiar o sea y digitalizarlo eso era otra digitalizarlo vamos a ver pero si está en PDF o sea te lo mando vale que no es lo mismo pero ¿para qué lo quieres? ¿lo hace una foto? o sea eso me pasó en el Museo del Chopo me dijeron no, no te puedes llevar los fanzines cuando termino la exposición y les digo porque vamos a digitalizarlos y yo primero vamos a preguntar si hay gente que quiere estar aquí ¿no? porque esto era mientras que estaba yo mientras que estaba la que cuida de alguna manera si esa gente me lo ha dado a mí y me dice tú con los fanzines bien contigo vamos ¿no? pero bueno porque yo los estoy cuidando estaba ahí de alguna manera cuidarlos esto también podía hablar de ellos o sea una cosa lo vamos a ver ¿no? de cómo se exponen eso es otro tema yo ahí también iba dándole vueltas pero bueno yo no digo yo no soy que eso también lo dice Cacinjana como anti-institución pero no me gusta decir eso tampoco no soy ni nada o sea la necesito también ¿no? o sea y aparte somos parte de creo que también un museo también tiene como un tipo de responsabilidad ¿no? con este tipo de y creo que también tenemos que estar porque había cosas que estaban hechas para que cambiara eso bueno pues ahora si van a entrar vamos a ver cómo entran si se han hecho en un sitio donde lo he autogestionado y entran en un sitio donde la gente cobra es distinto o sea ahí ya tenemos o sea ahí ya tenemos que ver otro tipo de valores ¿no? lo digo porque hace muchas presentaciones y es como ya lo hacían gratis o sea ya lo hacían gratis es otra cosa ¿eh? lo hacían gratis en un sitio porque porque no se pagaba o sea pero no lo hacía porque hobby solo ¿no? porque quería cambiar esas cosas porque no me estaban escuchando porque no podía publicarlo en otros sitios eso lo hacen cienes feministas ¿no? entonces vamos a entrar ahí pero que no se desactive ¿qué pasa? si lo vamos a poner que solo se va a ver la portada que está muy bien porque el diseño es muy importante pero o sea de hecho yo recojo mucho de imágenes ¿no? ya habéis visto con lo del archivo pero se tiene que poder también ver otras formas ¿no? y es lo interesante creo eso lo podemos ver ahora de formatos expositivos el otro día hablando con Lucía le decía a mí me invitaron a una exposición no voy a decir ahora cuál pero y entonces me tiré mucho tiempo ahí como ah pues vale que bien pues me hacía ilusión dije puedo mandar fanzines de la Rayo Girl de aquí porque solo tienen la Rayo Girl de allí pero bueno y decía de los 90 de verdad con papel reciclado que ese ese sí que me lo regalaron pero bueno tengo que ir a Murcia a recogerlos los traemos pero que se vean que se lean ¿no? y entonces bueno pasó mucho tiempo no me contestaron y luego me contestaron y me dijeron lo hemos estado pensando y es que no nos encaja en el diseño expositivo y dije hello ya lo sabía pero bueno eso es una manera ¿no? que tenemos que ver y eso es una rabia porque muchas veces se queda este tipo de fanzines aunque parezca que no se habla mucho parece que hay como una censura mayor y otra menor a la que hay un poco de problema o sea mi falcinoteca muchas veces se ha quedado fuera me lo hizo muy sutilmente en el caja ¿no? y tal pero bueno sé que es un problema pero vamos a verlo porque hay muchas soluciones aquí ya se pueden ver en la exposición que tenemos ¿no? en el desencajado la exposición zines being in collections or in archives or in museums or on display at the Museum of Modern Art the zine activity that's taking place in other spaces such as public libraries or in community centres or in back bedrooms or on kitchen tables or wherever it happens to be is absolutely extensive and so I think the exchange and the understanding of what zines are and how zines might be used as kind of catalyst for bringing people together not necessarily to formalise any kind of collective but to have a discourse to exchange views, to share your passions to talk about subjects that perhaps you wouldn't be talking about in more public forums to give the opportunity so that the zine itself regardless of what it looks like or what it functions in terms of it being a form of documentation I think is a very active space it's an active platform and so I think when you put those active platforms in an institutional context it's how you're viewing those zines that becomes important and that we need to be aware that what we're bringing as individual readers of those zines sitting in a nice white space with our gloves on because we don't want to to tatter the edges of the zine will present one kind of experience it's not to say that it's a bad experience because obviously the zine itself is a way of communicating those ideas and exchanges to other readers that may not have had original access to those ideas or those exchanges but nonetheless I think the fact that the zine community has taken quite an active position in collecting their own zines particularly Riot Grrrls less so some of the other personal zines and so forth who have ventured particularly in the 80s into mainstream and written edited anthologies from their zines so it became a much more literary or design pursuit so the exchange came into mainstream rather than remaining below critical radar but I think the fact that the zine culture itself is still creating these spaces for people who perhaps don't want to have public dialogues but they want to have personal dialogues with people that share their interest is something very very unique and so we just need to be aware of that that these are different contexts and the zine forms different kinds of intentions whether they're institutionalized in archives or where they're catalyst for kinds of zine workshops and ways of expressing the self or as they're increasingly being used by designers particularly graphic designers and working with local communities so the zine itself becomes a very accessible mode of production which allows different communities to talk about if there's regeneration taking on in their neighborhoods and they're unhappy about it how can they constructively have that dialogue but then at the end of it they've collectively produced something which could have another life so I think these different spaces and how you come to it as a reader are incredibly important and I don't know of that really in any other kind of medium to be so extensive at least in terms of where it's happening why it's happening No sé si hay alguna pregunta A mí no me funciona esto la pista 2 no, no queréis ya si me lo podéis Hola, yo solo quiero añadir bueno, hacer una observación me acaba de gustar mucho mucho todo lo que estáis diciendo pero en particular lo que Helen dice de no adoptar la postura anti-institucional por parte de los productores digamos de este tipo de materiales porque yo creo que o sea, yo lo defiendo mucho esto me toca muchas veces defenderlo desde las instituciones las instituciones son de todos también son de los que hacen fanzines punk y entonces es cierto y yo lo he vivido esto cuando llega a una colección de fanzines punk o de fanzines queer a una institución puede suponer una piedra en el zapato bastante grave porque plantea muchísimas cuestiones a las que esa institución no tiene respuesta o no está preparada para responder pero yo creo que eso es algo que hay que exigirle a la institución la institución tiene la obligación de sentarse pensar y ver cómo se responde a esos problemas que plantea la colección el problema no es de la colección el problema es de la institución por lo tanto y creo que en el contexto económico digamos y político en el que estamos es algo que es súper importante recordar o sea, la institución no es el enemigo la institución es nuestra y deberíamos siempre acordarnos de la obligación que tiene hacia nosotros Sí, yo esto bien pero eso yo sé que hay muchas opiniones y cambia o sea, quiero decir si hay alguien yo tengo amigas como no, allí no lo lleves pues yo que sé que lo mismo es personal no quiere o sea, pues me parece bien solo que te quiero decir no tiene por qué estar tampoco en todos los sitios esto me pasaba con un colectivo en Murcia feminista tienen un fanzine que se llama Vulva Estelar y en el número uno pues sale una foto así como de un coño y entonces lo llevaron a la única tienda en Murcia pues que venden fanzines ahora y yo les dije pues venden fanzines pero lo mismo este no ¿cómo? ¿qué dices? entonces lo llevaron con todas sus ganas de tener el fanzine en la tienda de fanzines y entonces le dijeron ay, es que no es de ilustración esto me da mucha risa siempre como si la ilustración fuera así como siempre buena yo no entiendo y entonces no es de ilustración de alguna manera de decirte este no ¿no? y luego después lo miraron vamos a verlo y entonces luego les dijeron no, mira es que es muy combativo entonces pues ya no entró no quiero decirte y yo les decía a ella porque para qué te llevas pasa que yo soy como la abuela y a veces quiero decirles porque lo mismo les dicen que sí eso tampoco puedo decirles pero que yo les decía si es que a lo mejor lo mismo es mejor no estar ahí también porque si tampoco saben cómo venderlo ni siquiera piensan ¿sabes? pues hay otros sitios entonces no todo tiene por qué entrar creo en la institución depende de cómo se ha hecho o qué intención tenga pero otros que a lo mejor estaba ahí por el cambio pues lo vimos y está bien porque ya se plantean esas ideas ¿no? a mí cuando eso el de Nueva York que es la referencia que tengo ¿no? luego aquí tenemos en el Reina Sofía ¿no? el archivo queer fue el que luego yo por la versión que tenía y he podido trabajar con él en el porvenir de la revuelta hice un fanzino que estábamos hablando antes nosotros que es como el fanzine el equivalente de Archivando el Underground que te hicieron una entrevista que me lo regaló una amiga Archivando el Underground si ya lo conocí ahí en ese fanzine y bueno luego también te cito en mi tesis ya lo he dicho porque para mí era un referente del primer libro de fanzines así en una librería y ya te he dicho ¿no? que tengo la cita de lo de Hello Kitty y de y del diseño tiene un artículo sobre el diseño que estaba muy bien dentro de los fanzines feministas y bueno pues que cuando lo dieron me pareció muy interesante porque lo da la Universidad de Nueva York que es distinta luego de como la Banner Library que es otra funcionan distinto y no digo que sea una ni mejor ni peor porque he aprendido muchas de las dos no haría de ninguna de esas formas pero para eso están también para ir viendo no prueba y error pero por ejemplo la de Nueva York me interesó que cuando sacaron el catálogo Lizzie Downs ¿no? Lizzie Downs comentaba en el pues en el prólogo en el principio que se encontró con un problema de claro estos fanzines algunos como comentabas que hablaban de abusos sexuales ¿no? o de por ejemplo violencia cosas que eran que esto a mí me interesa mucho del fanzine feminista ¿por qué te quedaste ahí? no solo por ser feminista porque era muy bonito lo que contaba que de repente veía que esos fanzines que tenían un circuito y aunque en esos fanzines ponía siéntete libre de dar de repartir de fotocopiar era un circuito siéntete libre para buscar también a otra persona como tú y o sea contabas tú cosa personal para ayudar a un colectivo porque luego no estabas tú tan sola ¿no? que eso pasa mucho con los fanzines en este caso en eso en miles de cosas ¿no? en gustos en problemas entonces aunque decía eso decía que ella no se sentía con la libertad ahora de hacer ese catálogo que se iba a vender en una librería normal no era el mismo circuito entonces ahí que prefería no ponerlo cosa que me pareció ya muy interesante y pues que la gente lo pudiera ver en el archivo si quería porque bueno ya la habían cedido pero tener como pues es decir esa decisión ¿no? no voy a decir como decía ella ni bueno ni malo yo digo que he decidido eso entonces y a mí eso me pareció interesante ¿no? decir que en ese catálogo no vas a meter ese tipo de información que tienes que ir al archivo a consultarlo tuvo mucha polémica también entre las activistas pero bueno como pasa también en el reyne y todo el acceso luego a ese archivo muchas veces pues pasa mucho filtro de carnet de academia de no sé qué luego está la banner library que es como pues más activistas hacen ferias hacen los fanzines los puedes ver ¿no? esta cosa también pasaba mucho con la institución al principio que era una obsesión con que me iban a robar los fanzines pero no pero claro porque tienen seguro o sea es que claro ahora te están metiendo una cosa que no funciona igual y yo decía no pues si no pasa nada la llamamos y trae otro y en total que vale muy barato que sí pero claro eso yo lo digo vale gasto la broma pero sé que hay una responsabilidad ¿no? y que hay pero bueno es que vamos a pensarlo que es que que es muy interesante que te viva la persona y que lo traiga y que valga barato y que valga barato pero bueno págaselo eso también o sea lo mismo más no lo sé ¿sabes? como mirar este tipo de cosas y lo de esta idea ¿no? de decir pues es un archivo es una colección pero no voy a poner esto a mí me me llamó muchísimo la atención ¿no? y fue lo que me hizo pensar del fanzine feminista esta cosa ¿no? que a mí me interesaban mucho los fanzines colectivos porque eso participaba hacía que pasaran y era una manera de entrar pero ahí empiezo a ver que son muy interesantes también estos fanzines de cosas personales porque pasaban como un poco que esto lo dice como el activismo del cuarto ¿no? como ¿dónde estaban ¿no? cuando se te pones a leer ¿no? muchas veces donde estaban en el underground esas chicas ¿no? y decían bueno a lo mejor estaban haciendo ¿no? en ese cuarto esas reuniones esos pósters ¿no? que es una cosa que me gustan mucho las imágenes que veo ¿no? que fotografiarte con lo que te gusta ¿no? que es como son esos referentes y esos fanzines ¿no? que iban saliendo como podemos decir que eso también se habla mucho ¿no? lo que es la esfera pública una esfera ¿no? una cosa como de cuarto cerrada y también habla de de como el fanzine es un formato entre cartas ¿verdad? ¿no? entre cartas y en este caso hasta de confesión que ahí nos podemos ir como a los archivos del trauma ¿no? que son otro tipo de archivos ¿no? se habló de este tipo de archivos entonces como como pasan ¿no? a la esfera pública de mano en mano de boca en boca me gusta mucho decirlo ¿no? es muy bonito luego tú te encuentras con eso te han llegado te los han cedido con idea de hacer historia de que estén en el archivo en la academia yo que sé también es cierto que también ha sido criticado porque hasta el mismo Rayoquel ha sido criticado ¿no? en plan de que eran pues mujeres blancas clase media ¿no? porque nunca fui una Rayoquel es como también un pero bueno es que está bien que nos repasemos ¿no? y que se repasen estas cosas o sea esa es una de las virtudes claro han entrado esos archivos por ahora yo a ver poco a poco bueno están el POC Cine ¿no? que es nada pues si yo que sé ahí estamos pero desde luego o sea si por las mismas pautas no yo por lo menos dentro de la parte de mi archiva con el diálogo con la institución intento en todo momento que no se desactive más o menos el mensaje que tiene sé que por ejemplo cuando hacemos exposiciones pues hubo un momento que se hacían muchas exposiciones de fanzines que yo era un poco reacia entonces se colgaba un hilo se ponía el fanzine y a mí ¿por qué tenemos que hacer exposiciones de todo? o sea también por lo mismo no hagamos exposiciones de fanzines hacemos reuniones no sé y esto tiene otro bueno vale entiendo la visibilidad la importancia que puede tener vale lo hacemos pero yo decía pero hacemos otras cosas de verdad y entonces mira voy a comer no es esto es lo típico hilo luego hay verdad que hay gente que si se queda un rato leyendo así de pie y todo que yo decía si es que eso es súper incómodo todo uno de los fanzines pero voy a poner entonces bueno yo he estado todo el rato pensando con eso cómo podíamos hacer otro tipo de exposición del fanzine ¿no? Yuri Peña que es una colega que está conmigo en autoeditoras hacemos fanzines que es como fanzines de México y ella quería vamos a hacer una exposición Helen con tu archivo con los fanzines que tenemos aquí y decía es que a mí las exposiciones ¿no? y dice no pero que sí es que no te gusta lo que hacemos no sí me gusta vamos a hacer y entonces él le pone lo del hilo y yo estaba todo el rato ahí resistente esto es una manera a veces como lo he expuesto ¿no? veis aquí como esto con una diseñadora y con esto con medios ¿eh? con una con presupuesto con una diseñadora ¿no? industrial y como lo vamos a hacer mis tejidos todos mis ¿eh? y mira cómo hablará el archivo mis de todas aquí había como mira ahí estaba como ahí se puede ver más o menos lo del archivo que yo decía transportable de las imágenes espérate esto es de la cárcel esta de otra manera también con presupuesto ahí algo grande jajajaja joder esto era el cuarto de carri que nunca yo había tenido ¿no? era como me lo hicieron vengo ya me dejó de tontería es que ahora he puesto una imagen que pesa mucho y me parece que no pasa ay que quería decir bueno ahora pasará ok mira entonces una cosa que se me ocurrió fue hacer un tarot cine cuando íbamos a los sitios y entonces poníamos los fanzines por el suelo y la gente podía elegir un fanzine y entonces yo le contaba la historia de ese fanzine entonces perdón y la historia de ese fanzine que era pues a mí este fanzine me vino porque me dijo esta amiga y me cambió la vida o mira no me gusta nada es de los que o yo que sé ¿no? que contaba la historia o esta parte de aquí y eso era divertido y luego tuvo una sesión dos que era de radio y entonces yo tenía como post-it la gente llamaba y le leía como esa parte eso también fue muy divertido o sea como otra manera ¿no? eso se hablaba en el fanzine que hizo un amigo un artículo que hablaba del fanzine también que eso de la reactivación como bella durmiente ¿no? la despertaba a mí eso me gustó como ese que quizás es la clave ¿no? que la persona que de alguna manera está generando ese anarchivo o esa colección sea la que al final tiene la potestad de decidir de qué manera se activa de qué manera se muestra que no siempre tiene que ser expositivo que no siempre tiene que ser introducido en en una colección institucional sino que puede haber muchas activaciones que que pueden ser simplemente discusiones no lo sé estamos hablando todo el rato como de las exposiciones y eso pero también que un tema que yo reflexiono mucho últimamente es no solamente en las activaciones sino en entrar en temas de metadatos ya ¿no? que también es un tema que se ha ido hablando ¿no? de cómo catalogar cómo describir cómo definir qué materiales utilizar qué palabras clave que eso también o sea que las comunidades productoras tengan la potestad de tener voz sobre todos esos procesos que no sea simplemente una transacción de un contenido a un ámbito institucional sino que siga habiendo un diálogo constante en todo lo que tiene que ver con ese material que es una de las cosas como más complejas también ¿no? de trabajar ¿no? ¿Puedo decir algo sobre el catalogamiento? Gracias In the 1980s when Mike Gundeloy of Fact Sheet 5 donated his collection to the New York Public Library Billy All who was the librarian there was confronted exactly with that how do you take a collection and I don't know if you know Fact Sheet 5 it was kind of a metazine so it did reviews of all the zines around the world and it was a really thick publication and it came out for a number of years so you can imagine amassing a huge collection of not only Fact Sheet 5 but the zines that were being reviewed in Fact Sheet 5 so there were thousands and thousands and thousands of these publications and so Billy All had to think quite carefully about being a librarian in an institution such as the New York Public Library as to whether you used conventional cataloging Dewey Decimal Systems and whether or not that actually best described the zines and gave them the keywords that were needed in order to find them effectively and she determined it did not operate in the kind of way that traditional cataloging systems had operated it was not effective so it was very interesting that she put together a whole series of hand written sheets to go through each of the zines to see if she couldn't start finding patterns and ways of cataloging those zines more appropriately and she did do it eventually and it was an amazing process as a librarian for her to have gone through so now everybody's going back and looking at what she had done originally in this amazing collection so there are people dealing with it or trying to deal with it but it is a very difficult issue I respect to how digitalize or how archivize the etiquette the tags well dentro of the fanzines feministas or of this movement we can say for example this was a presentation of Autoridad in the Transhat feminista so there is talking about servidores in the Narcaserve in places where we can have these fanzines that are protected in some way and etiquette is how distribution visibilization if all these things are working in an activism I really interested it is a thing that I like and I also incorporate my website and in my archives that is changing sometimes the etiquette and many times saying things that normally you think I like if I have an etiquette basic of ethics do yourself feminists 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 o o sea también va como cambiando y si este tipo de también tengo eso como un tamber y ahora quiero cambiarlo porque va buscando también va moviéndose también el tipo de servidores eso quizás es que es en movimiento todo y esta cosa del archivo como de quizás cambiar de congelar cuando fui a la conferencia que estaban hablando del archivo queer sejo hizo un comentario que me hizo mucha gracia que decía es que esto de que me hayan archivado pero que yo sigo vivo parece que voy a dejar de hacer cosas si sigo haciéndolo pero parece que pero bueno por esa inercia de que si te estás quieto parece que te puedo hacer la foto si no para moverte no te voy a agarrar hay una cosa pero que quizás tiene que estar en movimiento si es cierto que veo que muchas veces nosotras nos pasa que en Pirata vamos a hacer esto y tenemos una lista y luego de repente pues no funciona bueno hay mucha frustración eso es cierto pero bueno pasa igual también a veces con lo analógico que haces con tal o sea no no es fácil nadie dijo que iba a ser roja que se dice siempre eso pero que sí que hay por lo menos dentro de los canciones feministas todo un movimiento por ejemplo estas reuniones que yo pues tuve mucho interés una fue aquí en Calafó que yo no pude venir y estando en México conocí entonces fui a a Puebla y pude ir y luego ya aquí y en este tipo de encuentros sí que nos pasamos información o intentamos ver como para que sea menos pesado para que se lea mejor el fanzine que tenga una aplicación que se puedan pasar las páginas o este tipo de cosas sí pero luego está solucionado nada yo tengo yo tengo una pregunta para ti no es probablemente una pregunta muy intelectual pero me llamaba la atención el background de color de tu presentación porque era de color rosa entonces como especialista especialista diseñadora no sé por un lado era no sé si era por alguna cuestión de brillo de cuestión técnica o habría detrás alguna cuestión más de pensamiento e intentando si quieres explicar un poco la cuestión del color intentando saltar ya directamente al sin partiendo de los blanco y negro que eran estas fotocopias que también comentabas de los recortes de pegar y colar y toda esta cuestión también el significado del color que en algún momento ha podido tener el rosa o el violeta o los colores como simbologías muy marcadas dentro de lo que eran movimientos tanto feministas como movimientos queer yes it is pink and it's not a technical fault it was a very deliberate decision to use it was in a way what you've just described it was it was a way of talking about the importance of the kind of graphic language that's being used and being quite overt about it pink is also used extensively in the colored zines so the the punk ones that I showed obviously are the kind of more conventional black and white fan magazines I've got a whole lot of zines from the punk period that do use color and in a way it would my fault for the selection process but it would have been nice to put a colored punk zine and a color copied riot girl zine together because I think in the punk ones you're seeing the kind of technology of the time in terms of photocopy capability much the same way that you know you guys this morning were looking at the kind of digitization of the image on screen and you had very self-determined set of colors that you were using to do the contours so you would have the very deep reds yellows greens very vibrant what you would think of 1970s punk being about and then of course as the color photocopier gets more sophisticated the tonality can be altered accordingly but I think pink has always been something found in the domain of kind of you know the kind of the criticism of you know what it means to be feminine what it means to be pretty beautiful whatever and that's the whole hello kitty aspect as well things that are cute but turning it on its head a little bit so yeah it was a very deliberate act but thank you for noticing couldn't help but notice that took me ages to find the right thing well muchas gracias por las presentaciones yo tenía una pregunta doble pero no sé si es demasiado porque por un lado me interesaba profundizar en esta distinción que hacíais entre archivo y colección si ya nos cargamos definitivamente estas distinciones y acabamos hablando de justo estaba buscando la definición en el diccionario de la real academia y los dos son conjuntos ordenados de cosas tanto archivo como colección no sé si eso lo destrozaríamos pero quizá finalmente me interesa más que dice que dice que es lo lo mismo no no que es lo mismo sino que ambos empiezan ambas definiciones empiezan como conjunto ordenado de cosas ahí tenemos una elección ya y entonces quizá si esa lo contrapones con el anarchivo que es un conjunto quizá desordenado lo que habría que hacer es saltarse todas esas distinciones pero una vez planteada esta me arrepiento de esta pregunta y me gusta más la segunda que es hace poco he tenido ocasión de estar en dos eventos uno que fue Archivos del Común en Madrid donde se hablaba mucho de activar mediante el uso o conservar mediante el uso un archivo y luego hace poco vi una presentación sobre arqueología de los medios que creo que es muy interesante y a mí me llevó a una reflexión por ejemplo que la estoy intentando tratar teóricamente con el Mail Art que era la cuestión de emulación del Mail Art se habla normalmente del Mail Art como estos objetos que ya están como un poco muertos perdón por decirlo así pero estos resultados del Mail Art cuando lo interesante del Mail Art era el proceso y entonces se me ocurrió que esta noción de emulación podía servir como para volver a activar lo interesante de aquello era el proceso y ahora al oiros hablar lo interesante era el proceso o lo interesante son estas reuniones no sé un poco he notado como que hablabais en pasado de unas cosas que ya están hechas aunque por supuesto continúan en proceso y bueno era preguntaros alrededor de esta noción de emulación y de si creéis que el fanzine es algo más que un objeto a ser archivado y si un proceso o un no sé un modo de vida o algo que va más allá y si esto debería ser archivado son muchas preguntas y un poco complejas disculpad The back rooms in a dusty library that never gets entered into is an archive that doesn't have access. And I think what is amazing about the kind of archive collections and the mobile archives at Ladyfest that you were also talking about is that it's keeping it moving, it's keeping it evolving. And I think that's incredibly important. And your second question about the object as an artifact, again, something which represents a static representation of many other things. I think one of the other things that has happened around Riot Grrrl in particular is the number of films that exist that document what's happening, the different kinds of networks. The Ladyfest are almost always filmed in some kind of way or another. So there's a capturing of the interactions that are taking place. And then there's also the workshops that have taken place at Ladyfest, for example, where in and of themselves they're creating zines which are documenting the process of the discussion. So again, it's quite active notion of what an artifact might actually be. And you've been doing all sorts of amazing things to kind of, you know, keep it fresh, keep it active, keep it evolving, because how we view, how we look at it and how we use these things are constantly changing. A mí es que las peleas estas sí es una cosa u otra me pone siempre... O sea, preferiría que no estuviéramos separándolo tanto. Yo lo que pasa es que lo he señalado porque era una cosa a la que se me requería porque una cosa u otra no, ¿no? y porque es una manera de posicionarte también, que me parece bien. Pero sí, a veces a mí estas cosas igual que si es un fanzín o no es un fanzín, ¿no? Porque eso no es un fanzín, ¿no? Y vamos a ver, si la chavala dice que es un fanzín. Le voy a decir yo que no es un fanzín, la verdad he dicho por algo. O sea, me pone muy nerviosa cuando la gente se pone ahí que tiene que ser con fotocopia de grapa y así, no sé qué. Una cosa es que a mí también me puedan gustar más o no sé, o en ese momento tal. Pero, y con lo de colección a veces ya archivo también. Y ahí como, en plan, tú eres de un equipo y yo de otro, que a mí también a veces me... Pero bueno, depende cómo, de situación, o lo que quieres. Si haces poética con ello, quiero decir, es para comunicar determinadas cosas. Sí me parece bien, ¿no? Si la RAE dice, además, decimos otra cosa. O sea, eso también me gusta, ¿no? Como, pero sí, que a veces es un poco cansado, ¿no? Estar ahí siempre con ese tipo de... Pero bueno, tiene su sentido. Sí, la conexión también, lo de la colección, ¿no? Lo que hablabas, y del archivo, también tiene. Y luego decías lo de activarlo, ¿no? O lo de movimiento. Sí, sí. Pero también hay una cosa que... Como todo el rato he hablado de activar no sé qué, a mí me hace ya me agoto antes de ir. O sea, no, que también a veces, yo qué sé, que tiene su sentido también las cosas un poco. Pero sí, está bien que se activen. Porque la manera, bueno, pero de esa manera, ¿no? Como de contarlos, de recontarlos, pero ya no se van a contar igual, ¿no? Esta cosa del conocimiento, reconocimiento. Pues eso, a lo mejor estar más como, ¿cómo lo voy a contar ahora? Y es verdad que no, que enseguida que hablamos de archivos, Víctor, parece que estábamos hablando en pasado, pero que ninguna, ellas, profesoras, tiene su colección. Yo sigo haciendo el archivo, no ha terminado, ¿no? Pero siempre hay una cosa ahí que parece que es como pasado. No tiene por qué, porque esto sigue pasando. Y de hecho, lo único que sí puede ser pasado es que ese concepto, sino que ahora cojas otro y lo mismo lo vuelvas a recuperar. Eso tienes que asumirlo, que puede pasar, ¿no? O sea, que creo que está bien. Y luego había otra pregunta, ¿qué has hecho? ¿No? Sí, pero, ay, eso ya no me acuerdo, porque es lo que te iba a decir. Bueno, sobre, ya no, lo de, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. No, yo creo que has respondido a las dos partes. ¿Era algo que quería decirte? Bueno. Sí, ah, lo del proceso y todo esto, sí, sí, sí. Que es lo importante, pero muchos eran registro, ¿eh? O sea, tiene esa función, ¿no? Hacemos un Lady Fest y se hace un fanzine sobre Lady Fest. Sirve como registro. Desde luego que no es lo mismo que estar ahí. Aplícate y trate la próxima vez, porque siguen. A lo mejor se llaman Zorri Fest, ya no se llaman Lady Fest, pero siguen. O sea, en 90 es como, pero que bases son como registro, que tienen también, ¿no? Esa parte que tiene como otro espacio-tiempo, ¿no? De llevártelo, leerlo, registrarlo de otra manera. O sea, que a mí también, ¿no? Llevarlo. Y hay muchas maneras, haciendo talleres, ¿no? Yo en mi archiva no estaba solo recogiendo, hacía, producía, así me enteraba, ¿no? Esto es una base, ¿no? Hazlo tú misma, ¿no? O hazlo con otras, se dice también, ¿no? Yo, ya por acabar y suelto el micrófono, era por decir que ahora lo que estoy viendo es que la pregunta más que a vosotras es a la institución, ¿no? ¿Cómo a la institución-museo o lo que tú comentabas del hilo este que cuelga con el fanzine, ¿no? Quizá la pregunta no es tanto a vosotras, sino a cómo se trabaja con lo que vosotras hacéis. Pero bueno, muchas gracias, creo que sí que ha respondido a las dos. Hola, yo quería hacer dos comentarios. Uno muy breve sobre lo que se ha hablado de los metadatos y hablando desde una biblioteca y una biblioteca académica donde tenemos fanzines y todas esas publicaciones que antes no eran objeto bibliotecario. Pero lo que has comentado con la biblioteca de los 80, es que creo que marca una diferencia muy grande lo que ocurría con los catálogos de los 80 y lo que ocurre con nuestros catálogos ahora, con el catálogo automatizado, ¿no? O sea, por un lado, creo que nuestros tesauros y listas de encapaciamientos de materia nunca se van a adaptar. Nunca se van a adaptar. Siempre está ocurriendo algo que no somos capaces de poner ahí. Pero a la hora de catalogar, al menos nosotras, en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, de la Complutense, lo que tenemos cuidado es de utilizar los campos de resumen o de notas para poner ahí directamente, verter información que viene en la propia publicación o que dicen, la gente que ha hecho eso cuando no hay texto, en el sitio donde lo dicen. Aparte de poner enlaces a donde existe eso, ¿no? Ahora permiten los catálogos esa manera. Pero para recuperar es verter directamente algo ahí. Porque en realidad, ¿cómo busca la gente en nuestros catálogos? Es que ya no busca por materias. Y no me extraña que seguimos utilizando lo de poesía, España, siglo XIX. O fanzines, Murcia, siglo XX. O sea, no. Pero la gente busca en la primera caja de búsqueda, que es una búsqueda por palabra clave. Y ahí sí se recupera de notas, de notas de contenido, del resumen que ponemos, etc. Y otro era un comentario. O sea, a mí me ha interesado muchísimo. Me habéis interesado muchísimo las dos en vuestras intervenciones por lo que, desde mi lado de biblioteca académica, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos las bibliotecarias ahora mismo en la universidad es que somos transmisoras directas del capitalismo académico. De dos maneras. Una, con lo que coleccionamos. O sea, lo que está ahí es lo que se lee, se cita, se ve. Y otra, en que nuestro apoyo a la investigación consiste en explicarle a los jóvenes investigadores dónde tienen que publicar para que eso luego les cuente en su acreditación con la agencia de acreditación. Con los investigadores, para tener un sexenio de investigación reconocido, ¿qué pueden aportar? Todo lo que pueden aportar es algo que está en los rankings de, bueno, en nuestro caso, en Humanidades, muchas veces de revistas... No tenemos impacto ese. Exactamente. Es impacto que muchas veces viene de revistas indeseables. No indeseables, sino indeseables. Pero tu diapositiva, Helen, que me tienes que dejar citar en mis presentaciones con los doctorandos, esa diapositiva donde hablas de la bibliografía, la resistencia bibliográfica, o la bibliografía como autorretrato, o la cita y sus consecuencias de uso. Creo que ahí está la fisura para que vosotras hagáis tesis, estéis en la academia y nosotras acompañemos eso como bibliotecarias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta... Sí, 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 pues que primero... Claro. Hola, yo quería hacer dos comentarios. Quería hacer dos comentarios. Uno es sobre el tema este de colección, archivo, archivo, colección. Esté o yo de acuerdo o no, que eso es otro tema. Académicamente, la diferencia no está ni en que esté ordenado o no, como dice la RAE, ni tampoco estoy de acuerdo en que esté abierto o no. El archivo está abierto y la propia definición de archivo lo dice. Esto es así. El archivo tiene una vida y es desde que nace hasta que muere, pero hay archivos que están siempre vivos. El archivo de una institución está siempre vivo. Por lo tanto, estas no son las diferencias. Académicamente, la diferencia está en que los documentos de archivo son aquellos que se producen a consecuencia de una gestión, de una actividad, y que por lo tanto se producen en el momento, mientras que los de la colección son a posteriori. Se coleccionan a posteriori de su producción. Esa es la diferencia académica. Otra cosa es que esté de acuerdo o no, y otra cosa es si, y en eso estoy de acuerdo con el otro compañero que comentaba, que no sé hasta qué punto hemos de estar siempre discutiendo y hablando, que estoy encantada en este seminario, y felicito a Maite porque me parecen todos los ponentes muy interesantes, pero que no sé si es tan necesario hablar de las diferencias, porque al final los objetivos son los mismos, y lo interesante es que cada uno pueda hacer lo que tenga que hacer y que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Que eso es lo difícil. Quizá lo que teníamos que hablar es eso, ¿no? De cómo trabajar estos temas. Y el otro comentario que quería hacer, que tiene que ver con lo que comentaba Mela, que eso es cierto, que desde las instituciones, claro, yo lo estoy yendo desde aquí, y lo entiendo porque llevo años trabajando en instituciones, y es una lucha, es una lucha constante, yo entiendo que para las personas que producís archivos, colecciones, arte, o como lo queráis llamar, veáis las instituciones como algo, como un ogro, ¿no? Y lo entiendo perfectamente porque yo estoy dentro y para mí también es un ogro, o sea, lo quiero decir porque al final yo, al cabo de los años, siempre me dicen, ¿en qué te has especializado? En ser una estratega, porque para conseguir que los archivos, las colecciones, etcétera, estén dentro, que los artistas, que los que coleccionan, intervengan, es una lucha diaria, ¿no? Yo tuve una persona responsable de patrimonio, una persona, digamos, con una responsabilidad grande hace años, que me acuerdo que me dijo una frase, que siempre la recuerdo, y es que tener una responsabilidad en la administración o en una institución, quiere decir levantarte con la idea de luchar por conseguir lo que ayer conseguiste, y eso es así. Entonces yo creo que una estrategia buena es que las personas que creáis archivos, colecciones y tal, ayudéis también a algunas personas que estamos en las instituciones y que queremos esto también, queremos lo mismo, ¿no? Y que un poco luchemos juntos y que no somos enemigos y que se habría de, bueno, pues trabajar más en común, ¿no? Porque nosotros también tenemos el enemigo dentro de casa. Que no somos enemigos, que yo quiero estar en la institución, yo quiero ser profesores en la universidad, estoy deseándolo, pasa que no me... O sea, que queremos, que no, que no, y sí, sí, lo que dices de la diferencia... Pero da un segundo, porque quizás no utilizar la palabra esté adecuada. Lo que quiero decir es que no te imaginas cuánto te puedo entender. Ya, ya, sí, sí. Pues sí, es que no entendemos, ¿es verdad? O sea, que no entendemos más de lo que lo que pasa, que como siempre hay como estas fricciones que te hacen ponerte en un sitio o en otro. Sí, claro, si yo cuando me rompo la cabeza, o sea, una cosa es verdad que la definición de algo, ¿no? O está ahí, donde lo digan, pero bueno, no es neutra, ¿no? Depende de dónde la digas, la persona que la diga, cómo la diga, miles de cosas, ¿no? Hasta el tono de voz, yo qué sé. Puede decirte, archiva o archivo, o sea, es diferente. Igual que colección, pero sí, lo que es una rabia es siempre estar, ¿no? A mí me esforzaron la necesidad de tener que decir es archivo porque no sé qué. Yo tampoco, yo tenía mi colección, no la había pensado tanto, pero como tuve que definirlo, ¿sabes? Ya me puse en esa situación y lo bueno es que se puede hasta cambiar, es que depende dónde, ¿no? También, y sí, no creo que, no, estas cosas ahí, yo decía, antes he dicho así como contra, para, con, ¿no? Conjunto, vamos a hacerlo, ¿no? Y también eso, veo que no tiene que estar tampoco todo, o bueno, este tipo de, a mí me interesa mucho, yo qué sé, ¿sabes? Que yo eso también lo hago, pero ahora lo estoy haciendo, pues, en mi casa, que tengo el archivo y tal, porque aún no está en una institución, pero, ya veremos, ¿no? o sea, y que, que todo lo sé, o sea, que puede cambiar, y que claro, sí, está bien que nos, estas cosas son para eso, ¿no? Pero eso también, de alguna manera, es la academia, ella también es profesora en la academia, o sea, somos parte de la institución también. ¿no? Just to add to that I think in terms of the institution and appearing resistant or negative to it I think if you're looking at it from the perspective of the zine producers which has been very much about these independent productions and working in spaces that aren't normally considered public that to go into an institution which has an archive like any kind of discussions or debates we've had about the gallery or the museum how accessible is it in terms of perceptions of entering an archive and the difference of entering a public library which has a collection of zines in it and how they're actually being used so the majority of public libraries that I've engaged with that have collections of fanzines actually let you use them I mean you can pick them up and you can get the materiality of the original producers' intentions by touching them going into an archive it's a repository and therefore there are certain conventions around that to ensure longevity of the material so that future generations can be looking at it but that sets up a different kind of proposition with the user or the reader of that production so I think that's where the tensions reside and they're not necessarily bad I think that can be incredibly interesting and that's in terms of my own collection what I'm collecting and how I'm doing it as an academic on one side but as a lover of these things as wonderful reading material on another and how you're actually you know coming to terms with that and then how that impacts why you're collecting and what you're collecting and I would say it goes for the same with the kind of academic university libraries and I think what has been amazing about the Riot Girls is that so many of the collections are going into public libraries or into the academic university libraries as working collections so that they you know there is this notion that students can come in and use them as points of inspiration and it goes back to this notion of being a catalyst or enacting and something it's about the interaction between the zine which ultimately was created by someone like Helena to talk to to speak with to have a dialogue with the user or the reader of that production and that's what I'm interested in is that interactive space and that's what these feminist networks are all about is having conversations in safe spaces to be able to be quite honest with each other but to share and to be part of a community and so I think there are you know it is about where you're reading and how you're reading but it is very much about these as being active which kind of goes back to the gentleman in the back in terms of talking about whether something static or not as an artifact I think it's about what I mean is that one thing that happens is that we're going to be comfortable all the time and I say that it is easy with these materials and one thing that happens is that it is always there is friction A ver si nunca me han querido, ahora por qué me quieren la gente lo piensa, ¿no? O sea, lo hice por algo, entonces, claro, ahí va a haber fricción. Y eso, pues, a ver cómo se soluciona. Pero está bien que lo pensemos, porque ahora sí quieres que esté determinadas cosas. Yo tengo muchas explicaciones, porque todo el día que emite sí, ¿no? Pero, pues, X momentos, es un material buenísimo, valiosísimo, muy barato, que recoge cosas de, ¿no? O sea, tiene un montón de componentes. Necesidad también generacional, requerimos, o sea, lo pedimos ahora nosotras, ¿no? No es una moda. Muchas veces dices, es una moda, digo, ¿para qué dicen moda? Porque quieren que se pase, ¿no? Otra vez, siempre es como, pues, lo mismo no es moda, lo mismo es que lo necesito, lo mismo es que, ¿no? Lo que pone, y aparte, moda también, otra vez. Tiene que ser malo, o sea, pero, bueno, depende de quién se lleve el dinero, pues, siempre sos así. O sea, lo que parece que es una, pero... Entonces, qué delicado, es cierto, estas fricciones siempre van a salir, ¿no? Pero yo digo que nos podemos llevar bien llevándolas. O sea, tengo como un colectivo que decía, las austenetes, podemos estar enamoradas o desenamoradas y entre nosotras peleadas, ¿no? O sea, como un colectivo de un fanzine, ¿no? Porque yo qué sé, que... Es que si no, es como, ya está, pues, tú piensas una cosa y yo otra, ¿no? Bueno, vamos a ver como... un poco. Daremos paso a una pregunta, creo que, de Toni. Bueno, ahora es más subrayar algo que se acaba de decir, pero creo que era como un run-run que había, que era el tema de los afectos. Yo creo que en el traspase de un archivo personal, en este caso como estos dos archivos, está cómo se ha conseguido este archivo y todo, no solo los keywords que puedes taggear un archivo, sino la llave que te da acceso a cómo has llegado a estas producciones, ¿no? Entonces, es algo muy poderoso que tener un fanzine, en realidad, te puede abrir la puerta a conectar con esas personas que estaban en ese pequeño círculo en el cual estaba circulando. Entonces, creo que aquí es el problema de cómo se traspasa. No es un problema de no quiero que un archivo personal entre en un museo. Sí, pero quien vaya a custodiar este archivo, ¿de qué manera puede funcionar este archivo sin que la persona, que ellas son como el hilo este de pescar que tanto manía te da? A mí también me da mucha manía, el hilo de pescar. Que es como ese hilo que en teoría no se ve y se ve mucho, ¿no? Entonces, es esto, es como estos hilos que están atando cada uno de los archivos, o sea, cada uno de los componentes del archivo y además, no solo esto, sino que va a personas, a personas vivas o muertas, o personas como futuras, pues toda esa red es la que yo creo que es la complicada de en qué momento se puede catalogar todo esto, o si se debe, o si, no sé, no es bien bien una pregunta, es simplemente un superallar algo. Nada más. Sí, un poco en la misma línea, un comentario muy breve, porque, claro, hay una serie de cuestiones que parecen invisibles en esta tensión que hay entre la institución y la autonomía, ¿no? Hay muchas diferencias, en realidad, entre esos dos espacios y cómo operan esos dos espacios y estas fricciones de las que habla Helen no son casuales ni setas que aparecen de forma así medio mágica. Y me sorprende entre esas cosas como hilos invisibles que en el debate hayan aparecido ciertas resistencias a no querer estar en una institución, han aparecido, por ejemplo, argumentos de parte de las archiveras de no querer tener cualquier tipo de material, sino tener un interés específico, y creo que las instituciones claramente también tienen intereses específicos en lo que quieren y no quieren, ¿no? Que un poco es lo que estabas diciendo Helen recién, ¿no? Pero creo que eso se queda como invisibilizado, prácticamente queda como que ¿por qué no queréis entrar a la institución, no? Como si fuera un... Y creo que ahí hay una serie de hilos invisibles también de las decisiones y de los deseos institucionales que tienen que ser evidenciados también y tiene que haber una reflexión crítica del mismo nivel que hay una reflexión sobre las estrategias de catalogación en torno a por qué de un día a otro los fanzines son interesantes, por ejemplo, o por qué cierta información en un momento tiene la puerta abierta para entrar en un espacio institucional y no lo ha tenido, ¿no? Y esos criterios de selección son también, creo, como raíz de esa fricción, ¿no? Pero tienen que hacerse de alguna manera visibles también porque si no parece que hubiese un resentimiento unilateral y creo que no es un resentimiento unilateral. Un poco al hilo de lo que estabas comentando y también Toni, yo creo que uno de los objetivos que residen en cómo interpretar estos afectos o cómo poder hacer los transmisores de conocimiento para alimentar el espíritu crítico también es esa circulación y el desbordamiento de los límites, no únicamente de las instituciones museísticas, sino cómo nos integramos en otras esferas de conocimiento que crean ese espíritu crítico, como las escuelas, como tantas instituciones disciplinarias que todavía hoy existen y que son elementos de resistencia que están operando mientras nosotros estamos en esa crítica institucional ensimismada, en cierta manera, ¿no? Yo soy contrahegemónico, tengo micro narrativas, pero aquí te voy a absorber porque ahora el fanzine es importante o porque es interesante, que está bien, ¿no? También planteárselo, pero vamos a hacer otra vez. Va a ser el fanzine entonces y todos esos momentos contraculturales que han planteado cuestiones tan seminales, ¿no? Como es todo lo que estamos hablando, va a ser catalizado, pero inmovilizado. Entonces, yo creo que esa obligación que tenemos es pensar precisamente, ¿no?, también la circulación, la activación o cómo transmitimos desde dónde partieron esos afectos y esas reclamaciones y hacer que eso vibre en otras esferas de la sociedad y que nos haga cuestionarnos nuestro presente. Yo creo que esa es una de... Es decir, de una visión conjunta ya, ¿no?, de lo hegemónico, lo contrahegemónico, el anarchivo, lo no narrativo, ¿no? Sino un poco como reflexión a lo que hablábamos. Solo un apunte. No sé, como alguien que ha trasteado algunos archivos y que se ha encontrado con algún, o sea, como espectador con algún tipo de problema, ¿no?, o algo así. Y es cuando estás trasteando un archivo y de repente en la primera página de este fanzine pone si tú no perteneces a este grupo no leas el contenido, ¿no? Esas son como... son distribuciones que estaban pensadas, era la única manera de distribuir cierta información y eso de repente es público y tú puedes accederlo, entonces está en tu ética si lo lees o no, ¿no? Y, por decir, no he entrado porque no tengo derecho a esto. O también, pues es un poco sexy, ¿no?, también entra. Un poquito. Pero bueno, yo creo que todas estas cosas también entran en el... Yo no veo una batalla de, no, queremos entrar, tal, o no, quiero que... Es como, vale, que entre, pero en qué condiciones y qué responsabilidades hay en dejar acceder o no dejar acceder a un material que a lo mejor si simplemente lo quieres como volumen o como por estamos de acuerdo con esto, estás matando un contenido, ¿no? A veces es mejor que esté pululando por ahí y que caigan tus manos algo que esté en un sitio que en el interior lo puedes acceder y no acceder. Sí, que lo del acceso también, que pensamos que... Eso también pasó, me acuerdo, cuando lo del archivo Quir y tal, y decían, porque se va a subir a Internet y lo va a poder ver todo el mundo, porque si sube a Internet no lo ve todo el mundo. Y luego, como es un archivo que tiene esas particularidades, es que no lo pueden ni poner en Internet. O sea, es que luego hay muchas cosas ahí que por ser la institución... Es que es lo que pasamos, ¿no? Como el museo público, la academia pública, o luego te das cuenta que ni tan público. O sea, no está tan abierto. ¿Vale? Entonces, que eso también lo tenemos que ver. O sea, como que... Y... O sea, que es difícil, que es complicado, que no ponen... Y luego, otra cosa, que siempre estamos diciendo que no quieren entrar los punk. Yo le he tenido que decir a alguna amiga, ¿dónde vas corriendo? O sea, hay gente que es que no tiene ningún problema. O sea, pero... Que hay otras... Y sí que la resistencia creo que es bueno. Vamos a ver por qué está pasando, porque si no es una evidencia, ¿cómo venga? Y desde la institución, la persona que está archivando, tú sabes lo interesante que es una cosa, que no también... No sé, ¿no? A mí es lo que me gusta también, por lo que me metí. Que no te encaje en la casilla y que tengas que hacer otra casilla y que te inventes otra cosa que es que lo mismo era la etiqueta que tú querías, que no sabías cómo no... Eso... Está muy bien. Yo creo que es lo interesante de este conjunto. Y sí, también eso, otra vez cosas que no se pueden decir. Pues sí, no me va a sentar bien determinadas cosas y otras... Pero bueno, ahí están. Eso creo que está importante. También en los conceptos. El otro día me acordé, hablamos mucho de las luces. Vuelvo a insistir que la luz, ilustración, luz, academia... Lo que he dicho, ¿no? Que decía yo que desde el punk, por ejemplo, lo de música y el dibujo era porque superaban como la técnica, ¿no? Dibujo mal, era guay. O dibujo... Bueno, eso era como interesante. Bueno, pues yo decía con lo de cuando me pongo poética en mi tesis que menos luz, que lo mismo tenemos que amoldar la vista. Ya jugando también con este tipo de archivos, ¿no? Que estaba registrando que pues algunos venían de un cuarto oscuro, otros venían, ¿no? Estaban hablando de otras cosas y yo decía, ¿no tenemos que amoldar un poquito la luz para ver quizás también de otra manera? O sea, hay que cambiar también, no solo lo del archivo ahí, sino nosotras mismas, cómo vemos, como... Tanta luz, solo cuando hay luz. Oye, pues no, también ven muchas veces ahí, ¿no? O sea, te encienden el móvil. No lo sé, hay otras maneras. Vamos a ver, que yo no sé si tanta luna ha hecho tanto bueno, ¿eh? O sea, ni estaba tan abierta, ni era para tanta gente. Entonces, quizás entornar los ojos, ¿no? Meter a los míopes, poner gafas, no sé, como... Eso también creo que está interesante de ver. Bueno, muchas gracias a las dos y a todos vosotros por el debate y todavía queda jornada larga esta tarde, así que nos vamos a comer y nos vemos otra vez aquí a las cuatro. Aplausos. Aplausos. Gracias.